¿Qué es la red mexicana de periodistas de ciencia con el Colegio Nacional y con la Sociedad Mexicana de Virología? Pues convocan precisamente a este curso y que tiene por nombre Virología para Periodistas. Será un curso moderado por la doctora Susana López Charretón y bueno pues esperamos que de alguna manera también nos haga a nosotros seguir generando información rigurosa que esté comprometida con la sociedad y con lo que difundimos a través de lo que generamos en nuestros respectivos medios de comunicación. Bueno, nos acompaña Cecilia Montero, quien es la presidenta de esta red y quien dirá unas palabras en este momento. Muchas gracias querida Karen y bienvenidas y bienvenidos a quienes se hayan inscrito a este primer taller y curso que hemos preparado, como bien lo comenta la querida Karen, entre el Colegio Nacional, la Sociedad Mexicana de Virología y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Este es un acercamiento para actualizarnos en temas que creo que nos interesa no solamente a los periodistas, sino también a la sociedad en general y creo que aquí el logro que hemos tenido en este primer acercamiento, como lo digo, es poder ponernos y actualizarnos en temas de virología para aquellos que estén familiarizados con estos temas, una actualización. Para quienes quieran también tener un acercamiento, este es el momento. Enhorabuena para todos. Muchas gracias Karen. Gracias Ceci. Bueno, y ahora le doy la palabra a Teresa Vicencio Álvarez, quien es la secretaria administradora del Colegio Nacional. Muchas gracias secretaria por estar presente en este momento y pues adelante le cedo el micro. Muchísimas gracias a todos. Realmente para mí es un gusto que estemos en este inicio del primer taller en el que el Colegio Nacional se ha visto involucrado. Yo quiero reconocer la iniciativa de Cecilia Montero y de todo su equipo, que han estado puntualmente tejiendo, ahora sí que tejiendo la red de las redes, ¿verdad? Porque permitir que el colegio que tiene dentro de su objetivo de creación, dentro de su misión, la divulgación de la ciencia y del conocimiento en términos amplios para todo público y de manera gratuita, pues qué mejor alianza puede haber que reunirnos con ustedes, que son quienes replican y quienes llenan de contenidos a los diversos canales de comunicación, que también permiten que los contenidos del colegio puedan en determinado momento llegar a públicos mucho más amplios. Quiero reconocer también el trabajo puntual de quienes han estado haciendo esto posible, de la directora de difusión del Colegio Nacional, la maestra Aide Zavala, de Karen, y de todos los que han estado interviniendo para que esto pueda ser posible. La presencia de la doctora López Charretón, miembro del Colegio Nacional, pues no es cosa menor. Yo creo que este va a ser un beneficio de ida y vuelta. Estoy segura que tanto la Academia de Virología como el Colegio Nacional se va a ver también beneficiado de la red mexicana de periodistas de ciencia, porque al final la comunicación y la manera en que nosotros queremos brindar, cada quien desde su trinchera, el servicio que debemos a la comunidad, pues no hay mejor manera que hacerlo en equipo. Así es que pues un reconocimiento para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, secretaria. De verdad que es un honor para la red mexicana de periodistas de ciencia que el Colegio Nacional haya aceptado también ser parte de este vínculo, de este puente y que bueno, qué mejor que hacerlo a través de un experto en virología como la doctora Susana López Charretón, que en este momento pues sin duda es fundamental tener un conocimiento más certero en torno a este tipo de cobertura. Doctora Susana, le toca, le paso el turno. Por favor, adelante. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Gracias, mi función va a ser moderar. Simplemente les quería explicar que lo que vamos a hacer es que en esta sesión vamos a tener a dos ponentes, a la doctora Lorena Gutiérrez y a la doctora Selene Zárate. Así es que si quieres empezar, Lorena, por mucho gusto. Quisiera comenzar esta charla definiendo lo que significa ser vivo. Entonces los seres vivos son todas las estructuras complejas, ya sea formadas por una célula o por varias células, con diversos niveles de organización que van a cumplir con funciones como nacer, crecer, alimentarse, reproducirse, interactuar con otros organismos y con su medio ambiente y morir. Y estos seres vivos pues van a estar clasificados en diversos reinos, ¿no? Algunos de ellos ya estamos muy familiarizados con ellos, como sería el reino animal, el reino vegetal, el reino de los hongos, y los otros dos estamos menos familiarizados, que sería el reino de los protistas, en donde están clasificadas las amibas, tanto de vida libre como las que son patógenas, y el reino de las moneras, en donde están, digamos, clasificadas las bacterias, ¿no? ¿Y por qué les platico acerca de las amibas y de las bacterias? Pues porque junto con los virus son los microorganismos que nos causan un gran número de enfermedades. Pero hasta ahora ya esta es la segunda diapositiva y todavía ni siquiera les he platicado qué son los virus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los virus? Bueno, pues los virus no cumplen con esta definición de ser vivo. Entonces, más que una definición, podríamos, al compararlo con lo que les acabo de describir de lo que significa un ser vivo, todas estas cosas con las que los virus no cumplen. Por ejemplo, los virus no se alimentan, sino que se multiplican. Y a lo largo de esta charla, les voy a platicar cómo lo hacen, ¿no? No nacen ni crecen, sino que se ensamblan. Es decir, utilizan a las células como una fábrica en donde van a producir todas las partes de las que están formadas y se van a ensamblar y no mueren porque no se considera tampoco que estén del todo vivos. De ahí esta dificultad que existe para definirlos y para agruparlos en algún reino. Aunque quiero aquí hacer un paréntesis en que sí existe una clasificación de los virus, ¿no? Entonces, entre las definiciones de virus, pues tenemos definiciones muy canónicas, digamos, como serían las definiciones del latín y del griego, ¿no? Que significa veneno o zumo de plantas nocivo para la salud porque uno de los primeros virus que se identificó fue el virus del mosaico del tabaco. También se habla de los virus como agentes parasitarios, microscópicos y a celulares, como entidades biológicas simples. Inclusive, el premio Nobel Peter Midward los definió como un conjunto de malas noticias rodeado de proteínas, aunque esto no siempre es así. Y los virus los conocemos desafortunadamente porque nos causan enfermedades, pero ellos tienen un papel fundamental también en la vida en la Tierra, ¿no? Y bueno, los virus son entidades microscópicas que están, como les decía, entre lo vivo y lo inerte y en los límites de la definición de la vida. Sin embargo, una de las definiciones que a mí me gusta mucho es la en donde hablamos de los virus como una entidad biológica sencilla que requiere de una célula viva para multiplicarse. ¿Qué requiere esto? Que los virus por sí mismos, digamos que tienen dos etapas. Una primera en las que están fuera de una célula viva y que se mantienen inertes, que pueden o no estar viables y cuando logran entrar a una célula, cambia. Es como si, como si, como ratatouille, cuando come el ratoncito, cuando come el ratatouille, que brilla todo. Bueno, pues los virus al entrar en la célula se apoderan de la maquinaria celular y logran su cometido, que es producir una gran cantidad de virus y propagarse entre las demás células, ¿no? Bueno, regresando un poco hacia estos microorganismos que no son virus como las amibas, quiero un poco hacer la comparación. Las amibas van a estar constituidas, digamos, de una membrana plasmática, de un citoplasma. Esta membrana los va a aislar del medio exterior y van a tener su material genético dentro de un núcleo, ¿no? Y ha sido fácil estudiarlos porque son grandes de tamaño. Entonces, un microscopio óptico normal, hasta los que tenemos en las escuelas secundarias y primarias, podemos ver a las amibas. Y además, el hecho de que se puedan cultivar nos hace que haya sido muy sencillo estudiarlas. Y aunque no todas las enfermedades que causan las amibas han estado controladas, pues sí, el poder estudiarlas y el poder cultivarlas nos ha permitido desarrollar antiparasitarios como los derivados de los nitroimidazoles, como el metronidazol, y bueno, pues poder contender contra las enfermedades que producen, ¿no? En el caso de las bacterias, estas bacterias son distintas también, son unicelulares y van a tener, además de esta membrana plasmática, una pared celular, tienen su citoplasma y su material genético va a estar libre en el citoplasma. Y se parecen a las amibas en el sentido de que, aunque son bastante más pequeñas, también pueden ser observadas en un microscopio óptico y también pueden ser cultivadas. Y se puede emular la infección en modelos animales. Entonces, esto ha hecho también que las bacterias, pues desde hace ya un par de décadas, hayan podido controlarse y el haber podido cultivarlas y poderlas estudiar, pues nos ha permitido contender contra ellas con vacunas y con antibióticos, ¿no? Aquí quisiera hacer un paréntesis para recordarles, pues, que los antibióticos están dirigidos directamente contra las enfermedades que se producen por bacterias y que realmente cuando cursamos con una enfermedad viral, no es recomendable utilizar un antibiótico, ¿no? Y sobre todo, tampoco prescribirlos nosotros mismos, sino acudir al médico, quienes serán los que decidan con qué nos van a curar, ¿no? Pero entonces es bien importante esto porque a veces hay confusión entre que los antibióticos pudieran o no controlar las enfermedades virales y esto no es así. Hablando ya en materia de los virus, bueno, pues podemos decir que los virus entonces van a estar constituidos principalmente por un genoma que puede ser de naturaleza ADN o ARN. Y esto es interesante porque todos los seres vivos tienen como material genético ADN. Entonces, los virus son los únicos que pueden tener algunos virus ADN y algunos otros pueden tener ARN, no los dos como genoma, ¿no? Y este ARN va a estar rodeado por una capa de proteínas que se conoce como cápside y al conjunto de esta cápside y de este material genético se le puede conocer como núcleo cápside. Algunos virus son tan sencillos como esto, por eso les digo que la definición de entidades biológicas muy sencillas es real, ¿no? Y estos virus se les considera como virus desnudos o no envueltos. Sin embargo, como los virus son parásitos intracelulares estrictos, en su paso por adentro de las células o al salir de las células, algunos de ellos pueden adquirir una membrana celular que inclusive a veces está atravisada por otras proteínas virales y a estos virus se les conoce como virus envueltos. ¿Qué necesitamos para estudiar a los virus? Pues también necesitamos de microscopios, pero estos son tan, tan, tan pequeñitos que necesitamos microscopios electrónicos que son muchísimo más potentes que los microscopios ópticos, ¿no? Y también ahora, con el desarrollo de metodologías de biología molecular, se ha podido identificar su material genético y esto nos ha permitido identificar cuando los virus están presentes en muestras biológicas o en muestras medioambientales. Para estudiarlos, también requerimos de cultivo celular. Entonces, fíjense cómo va siendo más complicado que al estudiar bacterias o amibas, ¿no? Se necesita tener un cultivo de células vivas para poderlos multiplicar. Y cabe mencionar que no todos los virus hemos logrado poder multiplicarlos en cultivos celulares. Entonces, pues todo esto ha hecho que el estudio de los virus haya sido un poco más complicado, ¿no? Y tampoco todos ellos pueden emular la infección en animales experimentales. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en los animales experimentales en donde se prueban las pruebas preclínicas, por ejemplo, de los antivirales o de los antibióticos o de las vacunas, que finalmente, cuando pasan todas estas pruebas, pueden pasar hacia las pruebas clínicas que es en humanos, ¿no? Que son cosas que hemos aprendido ahora durante la pandemia. Entonces, en este sentido, aquí es importante pensar que el tamaño sí importa porque vemos que, por ejemplo, las amibas tienen un tamaño como entre 10 y 100 micras. Los prokaryotas son pues hasta .1 a 5 micras, bastantes órdenes de magnitud más pequeños. Y los virus son muchísimo más pequeños. Los virus van en rangos que van desde 300 nanómetros los más grandes como el virus de la viruela o de la viruela del mono, inclusive, que son este virus, pues miren, muy bonitos, la verdad. Y virus mucho más pequeñitos de los más pequeñitos como el virus de la polio que son de 25 nanómetros. Y como todo, no hay excepciones y ahora se han descubierto algunos virus como los Pandora virus que pueden llegar a medir hasta algunas micras, ¿no? Pero, pues como vemos, los virus son realmente muy pequeños y este tamaño importa porque esto también ha dificultado mucho el estudio, ¿no? ¿Qué hay más pequeño que un virus? Pues proteínas, moléculas y átomos. Ahora, ¿cómo puedo yo pasar esta información al mundo real? Bueno, pues si consideramos que una amiba o una célula eucariote es del tamaño de un estadio de béisbol, pues el montículo del pitcher sería una bacteria y la pelota sería un virus. Entonces, en esta imagen quiero representarles cómo se ve aquí una célula eucariote. Si nosotros la amplificamos, fíjense cómo de las células se pueden lograr ver algunas bacterias y si en microscopio electrónico amplificamos una bacteria, fíjense cómo esta bacteria va a estar repleta de virus. Esto es una bacteria y estos son virus especiales de bacterias que se llaman bacteriófagos y entonces ahí vemos cómo es este tamaño, ¿no? En cuanto a la morfología de los virus, pues tienen diversas morfologías, pero estas se han clasificado más bien en dos. Aquellos virus con una morfología icosaédrica, como el virus de la polio, por ejemplo, en donde vemos realmente un icosaedro, aunque a veces se ve también como forma esférica y este es un virus no envuelto y tenemos virus de la hepatitis B que son virus envueltos y que también aquí claramente se ve su forma icosaédrica. Sin embargo, hay otros virus que son muy famosos como el ébola o como el virus de la rabia cuya forma no es icosaédrica, sino es una forma helicoidal o como fibras, ¿no? Entonces podemos ver aquí al virus ébola, podemos ver al virus del mosaico del tabaco que como les decía es el primer virus en haber sido descubierto y fíjense, parecen como popotes y tenemos algunos otros como el virus incital respiratorio o el virus de la rabia, ¿no? Entonces los virus más o menos se clasifican en estos dos tipos de morfología, sin embargo, como les decía, hay diferentes morfologías, tenemos por ejemplo el virus de la viruela que es un virus que parece como una especie de ladrillo y tenemos algunos bacteriófagos como el fagote 4 que realmente son bien bonitos, Y parecen como una cápsula espacial que tiene toda la estructura que le permite aterrizar sobre la bacteria e inyectar su material genético, ¿no? Que son de los virus más bonitos y aquí, bueno, hay una micrografía electrónica de estos virus, ¿no? En cuanto a la clasificación, realmente ha ido de lo general hacia lo particular. Las primeras diferencias que se observaron entre los virus era esta envoltura, entonces se clasificaron como virus no envueltos o envueltos y después al ir encontrando más características, se fue haciendo la clasificación un poco más complicada, ¿no? Se dividió, por ejemplo, por su ácido nucleico en virus de ADN o virus de ARN y después al ir estudiando estas moléculas se vio que eran de una cadena o de cadena doble y así se ha ido complicando más, ¿no? Pero la clasificación hasta ahora realmente es la clasificación que se conoce como de báltimo en la que no vamos a entrar en mucho detalle pero que va a clasificar a los virus dependiendo de su material genético y de su mecanismo de replicación y en un momento les voy a platicar algunos ejemplos. Entonces los virus realmente tienen pasos generales, todos los virus aunque sean muy distintos y muy diversos van a tener varios pasos generales que son encontrarse con una célula, acercarse a ella y unirse a través de un receptor específico, entrar por diferentes formas, pueden replicar o transcribir su genoma, es decir, hacer muchos genomas y hacen muchas proteínas virales, después este genoma se ensambla en estas proteínas de la cápside a lo que se llama ensamblaje y después hay mecanismos que permiten la salida de los virus para salir y propagarse en sus hospederos o en otros hospederos. Entonces, canónicamente se ha dicho que las células se convierten como en una fábrica viral en donde el virus una vez que entra a esta fábrica lo que va a hacer es apoderarse de la maquinaria celular, es decir, todos los componentes de adentro de la célula prácticamente los va a utilizar el virus en su propio beneficio y esto es realmente muy interesante porque ciertas maquinarias las utiliza y además desarrolla estrategias interesantísimas para evitar que la célula las utilice en su beneficio sino que las digamos como la que las secuestra, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, por ejemplo, es hacer muchos genomas, muchas proteínas, todas las partes de las que está constituido el virus y aquí mismo las va a ensamblar y se van a liberar. Entonces, por eso se considera una célula viva como una fábrica viral ya que los virus son parásitos intracelulares estrictos, es decir, requieren de una célula viva para multiplicarse. Aquí les pongo dos ejemplos de cómo es este ciclo replicativo. No se espanten, no les voy a hacer una de estas definiciones de parásitos que nos daban en la primaria que eran aburridísimas, ¿no? Pero el virus lo que hace es que interacciona con su receptor, va a entrar y va a liberar su material genético. Este va a ser utilizado para producir proteínas, para producir el genoma, se ensamblan. Algunos de estos virus, como les decía, pueden tomar membranas internas como, por ejemplo, dengue o zika o membranas de la superficie como VIH y adquieren esta membrana al salir y entonces salen como virus membranos. Esto es un ciclo replicativo típico de los virus de ARN que se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. Algunos otros virus, como los virus de ADN, también van a entrar a través del receptor, también liberan ADN, pero van a tener etapas dentro del núcleo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque allí está la maquinaria que replica el genoma de la célula que es un DNA y entonces ellos la utilizan, ¿no? Y entonces igual va a salir y puede o no tener membrana, etcétera. Y como ven entonces estos pasos desde la unión entrada hasta la liberación son iguales, ¿no? Todos los virus van a pasar por estos pasos. Sin embargo, el orden en el que ocurren es distinto. Algunos primero hacen su genoma y luego hacen sus proteínas. Algunos otros primero hacen sus proteínas que requieren para los genomas, etcétera. Otra cosa que es diferente es que algunos virus van a usar al núcleo, otros virus no o utilizan otros organelos como las mitocondrias o el retículo endoplasmico, etcétera. Y otra cuestión importante es que esta infección va también a ser distinta en distintos tejidos, es decir, no todos los virus van a infectar a todas las células de un organismo, sino imagínense cada vez que tuviéramos una infección viral pues acabaría infectándonos completamente y acabaría matándonos, ¿no? Entonces hay una especificidad de tejido que hace que todo lo que la célula tenga adentro ayude a esta multiplicación de los virus y que algunos virus utilizan lo que hay adentro de unas células y otros virus utilizan moléculas que están en otras células, ¿no? Entonces esta es otra de las cosas distintas, pero digamos que un virus cumple con todo esto, ¿no? Y bueno, ¿qué diferencias puede haber a grandes rasgos entre los virus de ARN y los virus de ADN? Pues esto es interesante porque aunque no es una regla general, sí vemos que los virus de ARN que por cierto son los que nos están causando todas estas pandemias como ébola, zika, VIH, COVID, etcétera, van a producir en los humanos, digamos, o en sus huéspedes una infección aguda. ¿Qué quiere decir esto? Es una infección que ocurre en pocos días, que llega hasta el máximo en donde aparecen los síntomas y que cae. ¿Por qué? Porque el propio cuerpo la autolimita. Recuerden que las infecciones virales y las enfermedades siempre van a ser digamos la mezcla entre lo que pasa con un virus y lo que pasa con el huésped, ¿no? Y en algunas ocasiones estos RNAs virales se pueden quedar por algún tiempo dentro de un individuo y pueden permanecer y después pueden causar una segunda infección o pueden causar algunas cosas colaterales, ¿no? Los virus de ADN normalmente van a ser virus que también van a presentar o a causar una infección aguda, pero que esta infección también se va a autolimitar y que con el tiempo se quedan dentro de nosotros y que con el tiempo van a volver a causar una infección. Y uno de los ejemplos más comunes de esto es el herpes labial, ¿no? Fíjense cómo a veces nos da esta infección en donde nos salen estos fuegos labiales, estamos en una infección aguda, el fuego labial después se limita y al cabo de unos meses debido a lo mejor a estrés o a cambios climáticos, etcétera, se nos vuelve a reactivar y se vuelve a bajar, ¿no? Y recientemente también se ha empezado a observar que los virus de RNA también pueden causar infecciones persistentes, ¿qué quiere decir? Causan una infección aguda y después continúa nuestro organismo y se mantienen y se mantienen y se mantienen hasta que, bueno, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de VIH o el virus de la hepatitis C, pues los fármacos o las vacunas nos ayudan a controlarlos, ¿no? Entonces, los sitios de persistencia de los virus de RNA son importantes porque, por ejemplo, después de haber cursado con SARS-CoV-2, sabemos, por ejemplo, que pueden permanecer en el tracto respiratorio, por ejemplo, el rinovirus que es el causante del resfriado común también, por ejemplo, zika y ébola, zika, por ejemplo, puede quedar en los tejidos testiculares y después de mucho tiempo, digamos que a través del contacto sexual puede contagiar a alguna persona, que alguna persona, ¿no? Y también, por ejemplo, el chikungunya o el cimbis que se queda en las articulaciones y puede causar daño en las articulaciones. Entonces, en cuanto a los virus y las enfermedades humanas, me gustaría aclarar que la Organización Mundial de la Salud ha declarado solamente en el siglo XXI siete enfermedades como emergencia de salud pública de importancia internacional. Todas ellas son virales y de las siete, seis son producidas por virus de RNA. Entonces, de eso la importancia de que nosotros aprendamos de los virus, sepamos quiénes son los virus y sepamos qué enfermedades nos causan, cómo se controlan y, bueno, una serie de cuestiones que son interesantes, pues para nosotros como virólogos y para ustedes como periodistas de la ciencia, ¿no? Para poder divulgar esto entre la población de la manera más certera posible. Las enfermedades que nos causan los virus pues son muchísimas. Había yo hecho un listado enorme de las enfermedades, pero creo que es más interesante platicárselos de esta manera. Hay enfermedades virales que son controladas o restringidas, por ejemplo, influenza H1N1, el SIDA, la hepatitis A y como ven, estas enfermedades se conocen como controladas o restringidas porque, por ejemplo, el SIDA que está causado por el VIH pues se ha controlado a través del desarrollo de antivirales. La influenza H1N1 y la hepatitis A se han controlado a través de antivirales y a través de vacunas. Y bueno, esto evidentemente va a variar dependiendo de muchas cuestiones como serían zonas geográficas, situaciones económicas y culturales de las diferentes regiones y las propias condiciones genéticas de los individuos que se infectan. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, que a las personas que tienen VIH en el continente americano o en países desarrollados les va distinto que los que están en países en vías de desarrollo. Y bueno, regiones culturales pues también vamos a platicar un poco más de esto. Algunas enfermedades virales que no se han podido controlar son, por ejemplo, el dengue y el zika, que sabemos que además son un abanico de síntomas que pueden ir desde los imperceptibles hasta los muy graves. Y esto también va a variar por las zonas geográficas y en otras cuestiones. Enfermedades virales erradicadas solamente tenemos a la viruela hasta ahora, pero esto ha sido un gran logro debido a características propias del virus, ya que este virus causaba enfermedad sintomática. Las estrategias para mantener a los individuos aislados hicieron que la viruela no se propagara y por supuesto la vacuna fue un parteaguas indispensable para poder erradicar esta enfermedad. Y sí quisiera tomar en cuenta, o sea, hacer énfasis en esta cuestión porque después del agua potable las vacunas son, digamos, el invento que ha hecho el humano que más vidas ha salvado. En peligro latente tenemos enfermedades como el sarampión, la poliomielitis, el ébola y el merci. ¿Por qué? Sarampión y poliomielitis son dos enfermedades para las cuales hay vacunas y que se han podido controlar y sin embargo cuestiones culturales como son estos movimientos antivacunas que tienen temor de que las vacunas nos causen daño a pesar de que se ha demostrado que en la mayoría de los casos esto no ocurre así, pues están dejando de vacunarnos y esto es muy peligroso porque esto está haciendo que estas enfermedades pues se conviertan en un peligro latente porque pues pueden causar muerte en los individuos que lo tienen o también por ejemplo la poliomielitis pues puede causar daños que te afectan para toda la vida. Y bueno, por ejemplo el ébola y el MERS se consideran peligros latentes también porque aunque están definidos en ciertas zonas geográficas y estos virus no han adquirido la capacidad de propagarse muy bien entre los humanos si estos virus cambian y logran hacerlo pues esto va a ser una cuestión tremenda que no solamente va a afectar a las zonas endémicas sino pandémicas sino se convertiría en una pandemia como lo estamos viendo ahora con la fiebre del mono con la viruela del mono perdón. ¿Cuáles son las rutas generales de transmisión? Bueno, pues tenemos la ruta entérica que es la fecal oral y que es a través de comernos a los virus digamos y normalmente las enfermedades entéricas van a ser producidas por virus no envueltos ¿por qué? porque estos virus tienen dos características una de ellas es resistir afuera de los individuos en zonas digamos secas y son muy resistentes y por otro lado tienen la capacidad de resistir a los cambios de pH tan ácido del estómago y tan alcalino como el intestino entonces generalmente aunque no hay reglas los virus no envueltos son virus entéricos y los otros tipos de vías por las cuales los virus se van a transmitir son la vía respiratoria y la vía sanguínea sexual o de trasplantes y normalmente o por trasplantes esto ocurre con virus envueltos entonces los virus envueltos que son más requieren humedad y son más resistentes en regiones húmedas pueden causarnos este tipo de o pueden transmitirse a través de estas rutas la transmisión de los virus por animales puede ocurrir por contacto directo o indirecto con un animal como lo hemos aprendido ahora con el COVID o también a través de un vector que puede ser un mosquito o una chinche etcétera y la transmisión por los animales pues es bien importante porque los animales pueden ser vectores que pueden dispersar la infección entre los propios animales y al humano sirven también como reservorios para mantener a los virus y amplificarlos y en determinado momento cuando tienen contacto con otros animales o con los humanos pueden contagiarlos y también estos reservorios pueden finalmente producir zoonosis que son cuando se comparten los virus entre animales y que pasan a humanos y de esto les va a hablar en un momento más la doctora Selene Zárate entonces la transmisión de los virus también se puede dar entre humanos evidentemente esto ya lo sabemos ya sea de manera horizontal contagiando unos a otros o también a través del contacto materno bien sea por vía trasplacentaria o bien sea a través de la leche materna o por el contacto con los bebés y también a través de estas superficies inanimadas que pueden estar contaminadas que conocemos como fomites y que pueden ser también un vehículo para la transmisión de los virus la prevención de las enfermedades virales pues yo creo que todos ustedes después de esta pandemia saben perfectamente ya cuáles son las vías en las que nosotros podemos prevenir las enfermedades virales y bueno decirles que este uso de la mascarilla en esta enfermedad de COVID-19 creo que ha sido muy importante sin embargo la sanitización de manos el distanciamiento social y el aislamiento pues son cosas que venimos haciendo para otras enfermedades que se conocen con anterioridad y bueno finalmente sobre profilaxis y tratamiento pues sabemos que las vacunas y los antivirales para los virus para los que hay antiviral o vacunas pues han sido muy importantes y seguimos estudiando esto para poder contender contra estas enfermedades virales y de esto pues les platicará el día de mañana tanto el doctor Luder como el doctor Ramón González y bueno pues no me queda nada más que agradecer nuevamente a la Sociedad Mexicana de Virología al Colegio Nacional y a la Red Mexicana de Periodistas de la Ciencia por haber organizado este evento y bueno pues muchísimas gracias a todos por su atención y dejo de compartir mi pantalla Muchísimas gracias Lorena evolutivamente ¿qué fue primero un virus o una bacteria? Pues esa es una pregunta bien interesante la verdad es que yo no soy este yo no tengo experiencia en evolución eso Selene tiene mucha más experiencia que yo sin embargo bueno pues hay dos corrientes ¿no? aquellas que piensan que los virus se originaron primero que cualquier otro ser vivo y bueno cada vez que conocemos lo que se parecen los virus de la célula pues también están otras corrientes que piensan que los virus coevolucionaron con las células ¿no? Entonces digamos que pues son todavía respuestas que igual no se pueden contestar que se pueden debatir pero yo pensaría que digamos la presencia de los virus en la tierra debe haber coevolucionado con cualquier ser vivo sobre todo porque requieren de una célula viva para multiplicarse por su sencillez ¿no? Entonces eso es lo que yo podría contestarles ¿podrías abundar sobre los factores que hacen que un virus o una variante de él afecte ciertas partes del cuerpo en vez de otras? Por ejemplo delta que afectaba más pulmones o micrón más a la cabezas nasal en realidad es más abajo pero más abajo bueno como les decía los virus tienen que cumplir una serie de caminos para poder infectar a una célula entonces hay dos cosas que son muy importantes para que un virus pueda infectar a una célula la primera es el receptor es decir hagan de cuenta que la célula tiene una puerta que es el receptor y el virus trae una llave que es digamos la contraparte de este receptor en el virus ¿no? Entonces el virus en el caso por ejemplo de SARS-CoV-2 a lo mejor están familiarizados con la proteína S esta sería como la llave de entrada o es digamos la proteína que se va a unir al receptor y el AC-2 que es el receptor que está sobre la célula es la puerta entonces los virólogos luego siempre decimos que esta interacción entre el virus y el receptor es como un sistema de llave y cerradura ¿no? Y este es el primer determinante que va a permitir que un virus pueda infectar a una célula y ese es su receptor y esto es muy bueno porque como los receptores son distintos pues eso hace que cuando no están en una célula esta célula no pueda ser infectada por ciertos virus y solamente por otros ¿no? Como les decía esto es parte de esa tejido especificidad o especificidad del tejido que hay y después de que el virus logra entrar a una célula todos los componentes que están adentro de una célula van a determinar también si la infección progresa o no por ejemplo los virus que son neurotrópicos o que tienen preferencia por neuronas pues van a necesitar moléculas que están en las neuronas y que a lo mejor en una célula epitelial no están entonces las dos digamos factores que hacen que un virus pueda entrar a una célula es su receptor es decir tener la llave y entrar y luego cuando están adentro poder tener todas las vías o las moléculas necesarias ¿no? Entonces esto es lo que ocurre por ejemplo esto digamos es de una forma muy sencilla en el caso de SARS-CoV-2 se sabe por ejemplo que el virus requiere solamente de un receptor cuando por ejemplo el Omicron y ese se va a quedar en la parte de las vías respiratorias altas y por eso este virus es más contagioso porque está arriba y tosemos y lo diseminamos ¿no? Pero estos virus a veces requieren de coreceptores en el caso del SARS-CoV-2 requiere de un coreceptor que parece ser que solo está presente en las células que están en el tejido respiratorio bajo y entonces esto hace que el virus requiera del receptor y del coreceptor y esto es la diferencia ¿no? algunos virus como las primeras cepas del virus requerían del receptor y del coreceptor y otros virus aprendieron solamente usar el receptor entonces la presencia o no del receptor y del coreceptor sobre la superficie de la célula permite la entrada de uno más fácilmente que de otro ¿no? a grandes rasgos espero no haberte hecho muchas bolas y que haya podido haya tratado de ser clara ¿no? ¿Por qué leo que se dice que hay virus de ADN o ARN con carga positiva y negativa? Porque por ejemplo en el caso de los virus de ARN se denomina de polaridad positiva aquellos que cuando entran a la célula inmediatamente sintetizan sus proteínas y esto es ¿por qué? porque canónicamente los RNAs mensajeros que van a servir para producir a las proteínas en una célula se denominan de polaridad positiva entonces los virus que tienen la capacidad de entrar a una célula y de producir sus proteínas se llaman de polaridad negativa los virus que tienen un RNA de polaridad positiva perdón positiva los virus que tienen un RNA de polaridad negativa son aquellos que necesitan digamos copiar este RNA de polaridad negativa hacia su imagen en el espejo que sería el de polaridad positiva para poder sintetizar sus proteínas entonces estos digamos virus de RNA de polaridad negativa necesitan primero copiarse a una RNA de polaridad positiva y luego poder sintetizar sus proteínas mientras que los de polaridad positiva simplemente con el hecho de entrar al citoplasma pueden apoderarse de la maquinaria celular y producir sus proteínas entonces esa es la razón por la cual se denominan no de carga sino de polaridad positiva y negativa y de hecho algunos virus que tienen RNA de polaridad positiva simplemente el RNA si nosotros lo agarramos y lo metemos en experimento a la célula pueden producir partículas virales por sí mismos como el virus de la polio otros no ¿qué opinas sobre la fagoterapia? pues mira la verdad es que no conozco con mucho detalle la fagoterapia pero sí me parece que es una estrategia que puede resultar muy buena sobre todo para y que sé que se puede empezar a utilizar sobre todo para fagos que causan enfermedades por ejemplo en animales acuáticos en camarones etcétera entonces a mí me parece que la fagoterapia puede ser una estrategia muy buena para contender contra enfermedades bacterianas y contra que sea de cualquier organismo no nada más de los humanos pero no quisiera ahondar mucho más sobre esto pero yo creo que podría por supuesto ser una estrategia importante para para contender contra infecciones sí de hecho hay muchos investigadores rusos que están trabajando muchísimo en este en el uso de fagos para destruir bacterias si gustan continuamos con la presentación de la doctora Zárate y después volvemos a las preguntas Elena por favor muchas gracias a todos muchas muchas gracias gracias a ti pues buenas noches a todos es un gusto estar aquí voy a compartir mi pantalla yo les voy a platicar un poco sobre lo que serían la zoonosis y que va está muy de la mano con el tema de enfermedades emergentes y bueno para recapitular un poco lo que nos acaba de decir la doctora Lorena una zoonosis pues básicamente es la transmisión de enfermedades desde los animales hasta los humanos ¿no? y en general pues son mecanismos que se conocen desde hace mucho tiempo y quizá lo que yo resaltaría primero que nada es que es uno de los mecanismos de emergencia de enfermedades ¿no? es uno de los mecanismos por medio de los cuales surgen enfermedades que nunca habíamos visto antes ¿no? como pues sucedió precisamente ahora con el SARS-CoV-2 causante del COVID-19 y entonces bueno me voy a regresar un poco primero a definir qué llamamos enfermedades emergentes entonces las enfermedades emergentes infecciosas podemos considerar que son aquellas que están digamos en esta categoría este de aquí arriba en esta primera categoría que son aquellas que por ejemplo son de manera muy clásica los brotes de enfermedades que antes no conocíamos que nunca habíamos visto pero también pueden ser enfermedades que ya conocemos y que están bien descritas y que comienzan a aumentar su incidencia es decir el número de casos que provocan o también empiezan a ampliar su distribución los empezamos a encontrar en lugares donde antes no estaban y finalmente aquellas enfermedades que a pesar de que las conocemos desde algún tiempo no han podido ser controladas ¿no? aquí les pongo algunos ejemplos por ejemplo en el caso del VIH causante del SIDA el SARS-CoV-2 causante del COVID-19 pues son estas enfermedades previamente desconocidas que surgieron y empezaron a discriminarse en la población humana por ejemplo en el caso de dengue o en el caso de zika chikungunya algunas de ellas son enfermedades que conocemos desde hace mucho tiempo pero que en los últimos años ¿no? muy notablemente zika y chikungunya en el siglo XXI pasaron de ser enfermedades muy localizadas zika en en África chikungunya en Asia y que empezaron a aparecer en muchos lugares del mundo incluido América y México y también son enfermedades que no han podido ser controladas ¿no? que no tenemos antivirales o no tenemos vacunas y que continúan siendo un problema de salud importante por otro lado también existen otras enfermedades que se pueden clasificar como enfermedades reemergentes que son enfermedades que ya habían sido controladas que ya teníamos un buen una buena vacuna o bien teníamos medicamentos que nos permitían controlarlas y que de repente volvieron a aparecer y en estos casos bueno pues podemos hablar de muchas enfermedades dentro de esta lista de enfermedades hay varias enfermedades que son este enfermedades de este bacterianas y que han se ha perdido el control justamente por la emergencia de esta resistencia a los antibióticos ¿no? entonces tenemos por ejemplo en el caso de tuberculosis en el caso de nomococo en el caso de gonorrea nuevas cepas de estas bacterias que ahora son multiresistentes que resisten a un gran número de medicamentos o incluso que son totiresistentes es decir que son capaces de resistir a todos los antibióticos que tenemos disponibles ¿no? entonces se están volviendo también por otras causas un peligro muy importante para la salud y hay diferentes factores que contribuyen a que estas enfermedades se vuelvan emergentes por ejemplo los microorganismos ya sea los virus o las bacterias pueden evolucionar y esos cambios pueden hacer que entonces cambien su distribución o aumenten la frecuencia un ejemplo si ustedes han visto las noticias pues de los últimos semanas o meses se han reportado por ejemplo algunos casos de infecciones tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos del virus causante de la poliomielitis y que están relacionados con algunas cepas vacunales que han revertido y se han vuelto nuevamente patogénicas en el caso por ejemplo también puede haber cambios en qué tan susceptible es la población a una enfermedad y aquí un factor que contribuye mucho es la resistencia a la vacunación hace 20 años la Organización Mundial de la Salud tenía un plan para la erradicación del sarampión el sarampión iba a ser la segunda enfermedad el segundo virus que iba a ser erradicado del mundo sin embargo un un movimiento fuerte de resistencia o de o de dudas de lo que llaman en inglés el no a la vacunación ha hecho que bueno que estas metas este pues no se hayan podido alcanzar y de lo que mucho les voy a platicar es sobre todo de algunos factores humanos que han provocado cambio climático deforestación el uso indiscriminado de pesticidas y de antibióticos también contribuyen a la emergencia de enfermedades en conjunto con el tráfico de especies silvestres y la movilidad humana que si bien por un lado puede estar contribuyendo a la emergencia de enfermedades al invadir diferentes nichos ecológicos también el intenso traslado y el transporte aéreo de humanos ha hecho que cualquier enfermedad emergente se propague extremadamente rápido por todo el mundo y esto bueno lo hemos visto evidentemente durante la pandemia no solamente con el virus original sino con todas estas variantes que han ido surgiendo posteriormente que realmente en unos cuantos meses le dan la vuelta al mundo ahora cuando estamos hablando de emergencia de patógenos estamos suponiendo que hay un reservorio un lugar donde están estos virus aquí ya voy a entrar un poco más en materia estos virus están como guardados y de ahí pueden salir y infectar a la población y en realidad si nos ponemos a ver cuántos patógenos sólo infectan humanos en realidad son la minoría o sea son virus extremadamente especializados que solamente pueden infectar a los humanos como fue el virus de la viruela que es una de las razones por las cuales se pudo erradicar es el caso de serampión y de polio y es la razón por la que estos dos virus se encuentran en la lista de posibles virus a ser erradicados y el VIH es decir una vez que estos virus aprendieron a infectar a los humanos ya no son capaces o les cuesta mucho trabajo infectar a otras especies por otro lado podemos tener reservorios ambientales sobre todo estos virus de los que les platicaba la doctora Lorena que son que sobre todo causan enfermedades gastrointestinales que son muy resistentes al ambiente se pueden quedar en agua o en alimentos contaminándolos y haciendo que cuando los los consumirían los consumamos nos infectemos y finalmente están los reservorios animales y esos son unos datos de la Organización Mundial de la Salud Animal donde 60% de las enfermedades humanas se originan de animales domésticos y salvajes entonces este es un porcentaje muy grande y aún más grande es cuando consideramos a los patógenos humanos emergentes el 75% de los patógenos humanos emergentes son de origen animal y esto bueno pues lo que nos dice es que se trata de una serie de microorganismos y de virus en particular que son generalistas y esto qué quiere decir cuando hablamos de que son generalistas queremos decir que pueden infectar a diferentes especies animales incluido al hombre y esto lo vuelve mucho más difícil de controlar ¿por qué? porque no solamente tenemos que controlar las infecciones en la población humana sino que tenemos que cuidar que estos virus no vuelvan a brincar hacia los humanos causando nuevos brotes epidémicos y para entender un poco cómo emergen estos patógenos se ha generado como un modelo teórico que es la pirámide de los patógenos es muy sencillo pero nosotros nos podemos imaginar que hay un primer nivel de exposición y esto es cuántas veces la población humana está expuesta a estos virus que normalmente se encuentran en diferentes animales y para esto les voy a usar un poco como ejemplo lo que sería la influenza aviar las personas que trabajan en estas granjas avícolas pues van a estar expuestos de manera continua a los virus que contienen estas aves y en particular a los virus de influenza los virus de influenza que infectan a las aves son diferentes de los que nos infectan a nosotros como humanos porque el paso de una especie a otra no es tan inmediato se necesitan algunos cambios para que un virus que infecta a veces pueda infectar a los humanos pero sabemos que tienen un potencial patogénico muy importante sabemos que cuando algún humano se llega a infectar estas enfermedades suelen ser muy graves entonces siempre tenemos que estar vigilando que no exista este salto entonces en el primer nivel es que la exposición es simplemente qué tan expuestos qué tantos contactos tienen estas personas que trabajan en estas granjas avícolas con estos virus con estas aves y que pueden estar expuestos a los virus de influenza avial tenemos el segundo nivel que es de la infección de todas esas exposiciones solamente unos cuantos de esos virus van a ser capaces de producir una infección es decir de entrar a una célula de una persona producir un ciclo de replicación que como ya le explicó la doctora Lorena y producir nuevos virus entonces aquí vamos realmente disminuyendo de todos los virus posibles o todas las exposiciones posibles solo unas cuantas van a ser capaces de producir infección y luego además está el siguiente nivel que es la transmisión de todas esas infecciones solamente unas cuantas son capaces de tener una transmisión de una persona a otra con frecuencia en las noticias ocurren estos reportes sobre la influenza aviar donde hay algunos casos en humanos pero en realidad se trata o bien de personas que se infectan directamente de las aves o bien cadenas de transmisión extremadamente cortas solamente tenemos unas cuantas personas infectadas y el cuarto nivel ya sería la dispersión es decir cuando ya llegamos a un brote epidémico donde tenemos una transmisión eficiente de humano a humano y entonces se puede dispersar este virus entonces como verán el camino de la emergencia de patógenos es bastante largo y en general de todas las posibles exposiciones solo muy pocas llegan a la dispersión sin embargo eso no quiere decir que no pueda ocurrir en el futuro hasta ahora de influenza aviar en todos los reportes que tenemos no estamos básicamente en este tercer nivel pero no hemos llegado a este nivel de dispersión sin embargo se encuentra bueno hay una alerta siempre que se empiezan a observar actividad de influenza aviar en humanos porque sabemos que puede llegar hasta el cuarto nivel y entonces la emergencia de patógenos depende de muchas cosas no solamente pues va a depender de esta capacidad de los patógenos de entrar a nuestro cuerpo y transmitirse a otra persona no hay una serie de factores que hacen que estos procesos ocurran de manera más común de manera cada vez más frecuente que tienen que ver con el cambio climático simplemente con la ecología de los hospederos animales en los que se encuentran estos virus la pérdida de biodiversidad y la ecología humana y les voy a dar algunos ejemplos de estos y vamos a empezar con el cambio climático aquí en estos mapas les pongo la distribución de mosquitos que son mosquitos transmisores de lo que llamamos arbovirus que son virus transmitidos por atrópodos en particular adquisidad de mosquitos dengue zika chikungunya este mayaro o este del nilo todos estos virus se transmiten este por estos vectores por estos mosquitos y si vemos la distribución de los vectores es decir de los mosquitos a principios del siglo 20 lo comparamos con la distribución entre finales del siglo 20 principios del siglo 21 en esta imagen les ponen un poco cuál sería la diferencia y donde está rojo quiere decir que tenemos mayor presencia de mosquitos que las que teníamos antes es decir estos estos mosquitos estos vectores están aumentando lo que conocemos como su rango es decir su distribución su localización geográfica y esto una cuando los mosquitos si es que llegan a adquirir alguno de estos virus pues van a poder transmitirlo de manera más eficiente porque las poblaciones de mosquitos son más grandes y porque están en más lugares en el mundo entonces este es un ejemplo de cómo este cambio climático el hecho de que estén cambiando estas este la temperatura de nuestro planeta lugares que antes no eran considerados suficientemente cálidos para que vivieran los mosquitos ya lo son y entonces pues tenemos un potencial para la emergencia de este tipo de virus entonces este es un ejemplo solamente de cómo este cambio climático puede afectar la emergencia de estos patógenos otro es un poco cómo se da la ecología de los hospederos animales y ese es un ejemplo muy interesante con con ébola y lo que ellos se ha observado es que en la temporada de lluvias existe una abundancia de comida de fruta en todo lo que sería en la selva y la selva tropical africana y entonces en realidad los animales se encuentran mucho más dispersos en cambio en la temporada de secas cuando la comida es mucho menos abundante pues los animales se mueven más buscando la comida tienen mucho más contacto entre sí y esto hace que aumente el contacto entre diferentes especies de animales y los virus incluyendo el ébola se pueda pasar de estos hospederos a otros y finalmente a tener contacto con los humanos también de manera un poco similar algo muy parecido se observó en Estados Unidos durante la dispersión del virus del oeste del Nilo donde justamente en las regiones donde había en temporadas de secas con poco alimento había lugares donde se congregaban este animales de diferentes especies y eso facilitaba el el traslado digamos de estos virus de unas especies a otras que después de nuevo se pueden dispersar hacia otras regiones este geográficas y contribuir a la transmisión hacia los humanos de estos patógenos y también el impacto en la ecología humana es importante en el digamos en el origen de cómo se dio la transmisión tanto del SARS-1 a principios del siglo XX como ahora recientemente del SARS-CoV-2 está desde luego esta interacción entre los humanos y los animales salvajes que bueno fue muy muy reportado la presencia de animales salvajes en los mercados usados como comida y mascotas el hecho de que muchas de las granjas que son ambientes antropizados es decir ambientes que ha ido modificando el ser humano y que ha ido ganándole espacio y territorio a las selvas lo que sabemos es que muchas de estas granjas en el caso de China están abonadas con guano de murciélago y entonces esto definitivamente propicia la transmisión de virus que están por ejemplo en los murciélagos hacia otros animales ya sea animales domésticos o animales salvajes que finalmente están un poco en la raíz de cómo se transmitieron finalmente estos virus hacia los seres humanos y por otro lado una cosa que sí quería yo no dejar de lado es la pérdida de biodiversidad la pérdida de biodiversidad tiene muchos impactos tenemos eventos de deforestación de desertificación de tierras invasión de hábitats el uso de el cambio en el uso del suelo para usar terrenos de cultivo de pastoreo disminuye la biodiversidad entonces eso hace que los animales que antes vivían en estos ambientes diversos por un lado aumenten su contacto con las personas y por lo tanto estemos cada vez más en contacto con los patógenos pero también el hecho de que se disminuye la biodiversidad en estos virus que son muy generalistas hacen que finalmente vayan y salten hacia otros hospederos y se vayan acercando cada vez más a saltar y a ser capaces de infectar a los seres humanos por ejemplo si un mosquito el hospedero del cual se alimentaba de sangre se extingue pues evidentemente va a buscar una nueva fuente de alimentación y esa nueva fuente de alimentación pueden ser los humanos y los humanos son los que se mueven e invaden este nicho entonces es claramente esta pérdida de biodiversidad este está afectando pues pues mucho de nuestro vivir en el planeta pero sobre todo creo yo que va a tener un efecto devastador en la emergencia de patógenos y es un poco lo que estamos viendo o sea cada vez lo vemos más cuando estamos aumentando nuestro contacto con los virus estamos aumentando cuántas exposiciones tenemos también cuántas infecciones ocurren a partir de esas exposiciones cuántas de esas infecciones logran ser transmitidas de un humano a otro y finalmente cuántos brotes epidémicos hay y es muy común que la gente pues nos pregunte por qué hay tantos virus por qué hay tantas noticias de estos virus que surgen cada vez más seguido parece que no terminamos una epidemia una pandemia cuando estamos comenzando otra y se debe a esto cada vez tenemos más enfermedades emergentes y estas enfermedades emergentes pues vienen justamente de esta modificación del medio ambiente aquí les voy a poner un ejemplo estos son los brotes de ébola que ha habido en áfrica hasta el 2016 me parece no incluso es el brote del 2014 no sé si alcanzan a ver los numeritos pero aquí tenemos como todos los brotes de ébola que ha habido en áfrica de manera histórica teníamos algunos brotes en los 90s unos cuantos en los 70s pero casi todos estos brotes son del siglo 21 a partir de el gran brote de ébola en 2014 donde realmente hubo miles de casos cosa que nunca se había observado antes en el caso de esta enfermedad todos los años sin faltar ha habido brotes menores de hecho durante la pandemia 2018 2020 hubo un brote relativamente grande quizá quedó un poco obscurecido por todas las noticias de la pandemia pero sin lugar a dudas estamos viendo cada vez más de estos brotes y bueno no es raro esperar que esto pues se continúa acelerando y bueno también quisiera hablar un poco de la viruela del mono ahora que pues tenemos esta nueva epidemia esta nueva emergencia declarada por la Organización Mundial de la Salud y la viruela del mono es un virus que nosotros pues conocemos desde hace por lo menos 50 años si no es que 60 y en general siempre habíamos visto brotes muy pequeños sobre todo muy en comunidades muy aisladas sobre todo en África y este virus se describe por primera vez en monos sin embargo después de que se estudia nosotros ahora sabemos que sus reservorios animales son muy probablemente roedores y es un virus que de nuevo es un virus muy generalista que no se especializa en ninguna especie tenemos muchas ardillas en África que son reservorios de estos virus y también diferentes tipos de ratas y los monos son más bien hospederos incidentales que entran en contagio en contacto con los reservorios y se contagian pero de cualquier manera tanto los reservorios animales como tales como los hospederos incidentales normalmente en las selvas de África son cazados para el consumo de su cargo y en este proceso de cazar estos animales manipular la carne de estos animales es que las personas se contagien ¿qué fue distinto en esta ocasión? en esta ocasión bueno aún no no está claro yo creo que hay muchas cosas que son diferentes este es el virus el brote de viruela del mono más grande que hemos observado en la historia pero es pues simplemente una persona que se contagia en África viaja hacia Europa y de ahí empieza a diseminarse el virus por Europa y después por todo el mundo y tenemos entonces esta hecho inédito donde hasta el día de hoy hay más de 39.000 casos de viruela de mono en todo el mundo y que están dispersados pues prácticamente en todas las regiones del mundo muy probablemente en todos los países quizá los países que no están marcados aquí no hayan hecho los estudios nada más para que alcancen a ver los que están en azul son los sitios donde normalmente tradicionalmente se había observado los casos de viruela del mono y los que están en naranjas corresponden a este brote al brote que estamos viendo en estos momentos que se ha dispersado de manera importante desde abril de este año hasta ahora como les repito tenemos pues ya casi 40.000 casos en el mundo y bueno pues desde hace ya muchos años se ha hablado de qué manera podemos nosotros enfrentarnos ante esta crisis de salud y de enfermedades emergentes y de virus emergentes y pues la idea es pensar en la salud humana no como algo aislado sino la salud humana va a depender de la salud animal y de la salud ambiental y entonces el enfoque se llama una sola salud o una salud donde si nosotros no cuidamos que el ambiente esté sano y no cuidamos que los animales estén sanos y tengan su hábitat y puedan tener su hábitat separado de los humanos que los animales domésticos también tengan un trato y un cuidado que les permite estar sanos no vamos a poder tener realmente una salud humana duradera y bueno esta es mi última diapositiva entonces bueno pues muchas gracias por su atención y pues estoy y cualquier duda que tengan pues por favor con mucho gusto muchísimas gracias elene pues sí una que que debíamos qué manera se puede analizar el comportamiento evolutivo de un virus para poder anticipar lo más hetero posible la manera en que afectará su nueva versión futura de variante hay estudios que hayan avanzado más en esto digamos para dar una respuesta rápida es imposible la evolución es un proceso estocástico podemos predecir por ejemplo que van a surgir a la mejor variantes que permitan el escape de anticuerpos o variantes que permitan el escape de fármacos porque eso lo hemos visto muchas veces y sabemos que estamos como en el momento en que aparezca esa mutación la vamos a seleccionar le vamos a ayudar entonces realmente es prácticamente imposible saberlo y les pongo ya nada más para terminar rápidamente el caso de Delta y Ómicron o sea llevábamos seis meses que en el mundo lo único que circulaba era Delta y entonces todos estábamos estudiando Delta y qué mutaciones podían salir qué mutaciones adicionales podía tener que lo podían hacer más patogénico o escapar mejor a las vacunas y sin que nadie lo viera venir ni pudiera verlo venir apareció Ómicron que estaba circulando muy probablemente en África sin que nadie lo hubiera visto nunca y vino y básicamente extinguió al linaje anterior entonces realmente podemos tratar de estar como más bien preparados con cosas que con fármacos que sirvan para muchas variantes con vacunas que sirvan para muchas variantes pero no sabemos exactamente cuál es la variante que viene después ¿qué hay de cierto que pueda de que pueda ocurrir lo contrario que los cambios en la temperatura propicien la desaparición de ciertas especies y que desaparezca o se reduzca la presencia de ciertos vectores? desde luego o sea la extensión este pues puede ocurrir y entonces puede desaparecer a lo mejor algún animal crea reservorio de cierto este virus ¿no? y entonces pues probablemente a menos que el virus ya sea este ya esté en otras especies pues vaya a desaparecer ¿no? entonces sí desde luego que este eso también es posible sin embargo pues sí creo este que es este pues realmente es poco consuelo ¿no? porque en realidad no es que este una vez que se extingue una especie o desaparece una especie ¿no? las consecuencias de eso son este son enormes en muchos niveles ¿no? no nada más para las enfermedades emergentes sí virus humanos podrían infectar animales ¿qué relevancia podría tener ese fenómeno? sí sí pueden este infectar animales y bueno puede haber como varios fenómenos uno es el hecho de que el virus por ejemplo los virus humanos de influenza son capaces de infectar a los cerdos ¿no? de influenza y entonces dentro del cerdo el virus de humanos se puede recombinar o puede como combinarse con el virus del cerdo y producir un virus nuevo y regresarnos ¿no? igual ahorita el SARS este el SARS-CoV-2 se ha visto que es capaz de infectar por ejemplo ciervos en Estados Unidos a los minks o los armiños ¿y qué es lo que puede pasar? bueno puede pasar este que tengamos siempre como un reservorio ahí y aunque todos nos vacunemos siempre tengamos el riesgo de que este alguien se vuelva a infectar a través de un animal ¿no? entonces se vuelve mucho más difícil el control de los virus por ejemplo el monkeypox que ahorita estamos viendo este salto de de un virus de animales de roedores principalmente a personas el temor que tienen ahorita es que haya un brinco de monkeypox o sea somos tan animales como cualquier animal o sea la realidad es que somos de la misma somos todos somos animales y entonces puede y de hecho ya sucedió que que las personas pueden contagiar animales domésticos con monkeypox y el problema es ahora entonces que si tenemos ya animales domésticos contagiados vamos a tener un reservorio adicional de este virus entonces eso si aumenta muchísimo las posibilidades entonces si o sea es la zoonosis es de ida y de regreso mucha gente le llama antropozoonosis pero en realidad es un contagio de animal a animal ¿no? ¿qué diferencia hay entre las vacunas y la profilaxis preexposición como la que previene el VIH o es lo mismo y qué tan viable es la generación de PrEP para otros virus preexposure profilaxis es la profilaxis este es diferente en el caso del VIH se han tratado de buscar como muchas estrategias de control porque ha sido muy complicado tener una vacuna este que sea anterior entonces las vacunas digamos de manera tradicional ya lo van a ver mañana seguro con mucho más detalle los van a proteger con este contra la infección ¿no? entonces vamos a tener una una protección antes de haber sido expuestos al virus ¿no? de manera ideal en el caso de estas prevenciones este post exposición o pre exposición o sea sobre todo está dirigido en el caso del VIH a personas este que son personas con conductas de riesgo ¿no? entonces que pueden estar en riesgo de contagiarse porque no o sea porque por un lado no tienen este no tienen ni la seguridad ni los estudios suficientes como para ponerse a la población en general entonces realmente a la población a la cual le este pues requiere tenerlo es muy específica este si se podrían desarrollar estos este ¿no? para para otros para otros virus la idea es más bien como tener un poco más activo el sistema inmune este para poder tener un poco de de ventaja a la hora de enfrentar el virus ¿no? entonces si se podrían utilizar pero si hay disponible este por ejemplo una vacuna o si es un caso como un virus respiratorio donde puedes estar expuesto en cualquier momento en cualquier lugar se vuelve mucho más difícil establecer este tipo de estrategias ¿tiene algo de bueno los virus? o sea los virus que conocemos porque son los que nos interesa estudiar son los virus que nos enferman pero hay un universo de virus este que muy probablemente o bien no nos haga nada o sean este benéficos ¿no? esto pues antes nunca lo habíamos visto ¿no? porque siempre estamos pensando ¿qué virus nos causa enfermedad? y entonces tratar de encontrar a la gente y ver cómo lo combatimos pero con el desarrollo de las tecnologías de secuenciación que nos permitieron ver en este en esta muestra en este en esta superficie en este pedacito de piel en esta garganta que es todo lo que hay y entonces hemos descubierto virus que no sabíamos que existían que están en las personas sanas que están en las personas enfermas de diferentes cosas que están en diferentes partes del cuerpo y entonces quizá hay todo un mundo este de virus que no sean este patogénicos y que probablemente ayuden a los equilibrios de la microbiota y ayuden a que este nuestro cuerpo esté sano ¿no? entonces si hay todo esto y también los fagos de los que hablaba también un poco este la doctora Lorena que parecen ser este un poco la respuesta y la solución a la resistencia a antibióticos como ya van visto yo soy súper fan de los virus entonces evidentemente pues sí causan un montón de cosas pero también hacen cosas buenas y una de las cosas buenas que hacen es que en los océanos por ejemplo son parte del reciclamiento de moléculas importantes como el carbono etcétera ¿no? al estar infectando a las bacterias claro a las bacterias les va a remar pues porque las matan ¿no? pero todo esto que surge por la lisis de estos bacteriófagos de las bacterias en los océanos trae como consecuencia un reciclaje de muchas moléculas y eso ayuda muchísimo a establecer estos ciclos de del carbono y ciclos del nitrógeno etcétera que son fundamentales para la vida en la tierra ¿no? entonces evidentemente esas expensas de que matan a las bacterias bueno regulan a las bacterias y por otro lado eso mismo ¿no? el estar matando estas bacterias hace que estas poblaciones estén reguladas y que no permanezca una más que la otra entonces digamos que a nivel global pues como todo son muy benéficos entonces no estamos acostumbrados a ver esa parte pero sí lo son un par más de preguntas y pues ya vamos a terminar la sesión del día de hoy ¿se está haciendo algo para cumplir con este concepto de una sola salud y reducir la zoonosis que se pudieran presentar pues hay muchos proyectos de cambiar este evidentemente son proyectos muy complicados porque requieren cambiar por ejemplo cómo producimos este los alimentos no una de las cosas que claramente nos está afectando es que estamos todos este ya muy aplicados yendo con nuestra receta con el antibiótico al doctor y solo lo compramos con receta este pero a los animales que están en la producción les dan toneladas y toneladas de antibióticos que acaban en el suelo y en el mar ¿no? O sea necesitamos realmente algo global hay una iniciativa hay varias iniciativas en particular esta Organización Mundial de la Salud Animal tiene varias iniciativas de cambiar un poco cómo se aprovechan los suelos el recuperar los suelos que es muy importante porque los suelos después de los monocultivos quedan completamente erosionados y los perdemos entonces cómo recuperar estos suelos y también hacer algunas y bueno la protección desde luego de lo que queda de las de esas regiones selváticas ¿no? no es sencillo y no es algo que se va a hacer en yo creo que o sea va a tardar muchos años ¿no? poder como recuperar nuestro medio ambiente mientras tanto pues yo creo que evidentemente vamos a todavía este a tener esta zoonosis ¿no? como personas pues podemos contribuir un poco ¿no? o sea no contribuir al tráfico de especies silvestres no contribuir al al consumo de estas especies en ningún sentido este y bueno pues hay algunos organismos internacionales que sí están este impulsando esto pero bueno evidentemente requiere de las voluntades de muchos gobiernos ¿no? a nivel mundial no nada más de de estas organizaciones entonces no es algo que que se vislumbre sencillo sí y bueno nada más para añadirlo o sea necesitaríamos tener una una super secretaría en nuestro país y en todos los países que conjuntara las decisiones de Zagarpa por decir algo Zagarpa Semarnat la Secretaría de Salud como que contemplar todo como una salud involucra muchísimas decisiones que que no competen solo a un tipo de secretaría sino que se tiene que hacer una super secretaría digamos que vea todo en conjunto la arquitectura del paisaje que tanto vamos a tirar el tren maya y nos vamos a echar media selva y que va a hacer que van a pasar con todos los animales todo ese tipo de cosas es importantísimo integrarlas en la salud ¿no? en una sola salud ¿cómo se explica este resurgimiento de la viruela el mono tan intenso en la actualidad? Pues este creo que bueno a diferencia de por ejemplo de lo que nos tiene acostumbrado este el SARS que es un virus chiquito y entonces que lo secuenciamos rápido y entonces que empezamos a ver que que genes son importantes que pueden estar en la transmisión la viruela es también es platicar ya la doctora Lorena uno de los virus más grandes ¿no? este había ya desde este este virus además es no es tan estudiado por los riesgos que implica este el virus de la viruela humana este se separó mucho de la investigación entonces mi impresión es que hay muchos de los genes que no sabemos muy bien ni qué hacen ¿no? o sea tiene un genoma enorme tiene muchos genes que tienen que ver con regular la respuesta inmune tiene muchos genes que tienen que ver con regular el ciclo celular pero este en realidad muy probablemente tenga cambios en varios de estos genes este digamos que son 300 cambios 300 mutaciones digamos entre los virus de la viruela del mono que circulaban antes en África y que teníamos secuenciados y el que está causando este brote y en realidad creo que todavía no sabemos exactamente esos cambios no solamente hay que saber cuántos cambios hay y dónde están sino esos cambios qué es lo que hace ¿no? y entonces por ahí podría venir un poco la clave pero pues de nuevo también el hecho de que este virus no sea este pareciera que que da muchos cuadros clínicos diferentes ¿no? desde gente con síntomas muy leves desde gente con realmente ya los síntomas fuertes pues facilita que se propague porque alguien dice ay bueno me siento un poco mal a lo mejor tengo COVID ¿no? y se sigue y se sigue propagando y yo creo que el hecho que veamos ahorita 40 mil casos en el mundo es que se estuvo propagando mucho tiempo sin que nos diéramos cuenta pues nada yo espero vaya que fue una primera sesión bastante enriquecedora que resolvió muchas dudas terminamos la sesión por hoy Cecilia ¿quieres decir algo más? no pues agradecerle a todas me encanta que sean todas mujeres eso también me hace sentir bien porque siento que las mujeres al frente del trabajo de ciencia en virología pues también nos inspira a muchas otras ¿no? entonces pues muchas gracias y que tengan una excelente noche muchas gracias gracias buenas noches a todos buenas noches hola hola ¿qué tal? ¿cómo están? bienvenidas y bienvenidos a este segundo día del curso taller de virología para periodistas mi nombre es Cecilia Montero soy presidenta de la red mexicana de periodistas de ciencia y les doy la más cordial bienvenida a nuestros colegas que el día de hoy nos acompañan en este taller que ha sido preparado con mucho esmero, cariño y dedicación por parte del Colegio Nacional la Sociedad Mexicana de Virología en coordinación con la red mexicana de periodistas de ciencia en esta segunda sesión vamos a tener la presencia de quienes van a impartir esta segunda parte que es el doctor Ramón González y el doctor Juan Ernesto Luder como sabrán tenemos a una moderadora de lujo a la doctora Susana López Charretón quien en un momento más le voy a dejar el uso de la voz pero previo a ello me gustaría darle también la bienvenida el día de hoy a la doctora Rosa María del Ángel doctora Rosa bienvenida ella es la presidenta de la red mexicana de virología y el día de hoy nos acompaña porque les quiere dar un mensaje muy especial doctora bienvenida y adelante el micrófono es suyo muchas gracias bueno solamente quiero darles las gracias por su interés en los virus la verdad es que desde la sociedad mexicana de virología nos sentimos muy complacidos de poder compartir con ustedes porque yo creo que ante la última pandemia lo que nos hemos dado cuenta es que la comunicación efectiva es absolutamente necesaria porque creo que tanto ustedes como periodistas como nosotros tenemos una responsabilidad social y una responsabilidad moral con la salud y la vida de la gente de nuestro país entonces yo creo que al menos si todavía no logramos llegar a incidir en políticas públicas y en el manejo de la pandemia o de epidemias o de los próximos brotes de cualquier otra enfermedad al menos que seamos capaces de tener una comunicación efectiva hacia la población muchas gracias por la oportunidad al contrario doctora muchas gracias por su presencia muchas gracias por su apoyo pues muchas gracias y ahora vamos a ceder el uso de la voz a nuestra moderadora la doctora Susana López Charretón doctora bienvenida y adelante hola muy buenas tardes muchas gracias bienvenidos todos a esta segunda sesión de nuestro programa entonces pues sin perder más tiempo le pediremos al doctor Juan Ernesto que nos haga su presentación por favor bienvenidos este estimados periodistas la verdad que es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes solo una nota esto es para ustedes entonces por favor no se queden con ninguna duda con ninguna y y todos lo escriben todos lo pregunten o sea porque para eso es entonces arranco aquí pongo mi reloj y a mí me toca hoy hablar de diagnóstico viral y también un poco de antivirales y otros tratamientos que están surgiendo muy muy recientemente para el tratamiento de virus que no están basados en fármacos sino en biológicos empezando digamos que el diagnóstico viral pues dicho en palabras simples o por lo menos para mí es la capacidad de decir si alguien está o estuvo infectado o no en algunos casos los médicos son capaces de dar un diagnóstico clínico en base a la clínica o además de eso si hay un brote epidemiológico muy fuerte por ejemplo de dengue en base a la clínica y en base a que la persona estuvo en Veracruz donde hay un brote muy alto muy fuerte de dengue el médico es capaz de dar un diagnóstico presuntivo pero lo cierto es que él puede decir esto es un caso sospechoso de dengue o es un caso sospechoso de SARS pero el diagnóstico definitivo requiere sobre todo en el caso de las enfermedades virales un análisis de laboratorio clínico además un montón de enfermedades virales causadas por diferentes patógenos cursan con una clínica idéntica o parecida por ejemplo las gastroenteritis infantiles pueden estar asociadas a cinco tipos de virus diferentes sin embargo la clínica es muy parecida y hasta que no se hace una prueba de laboratorio es imposible para el médico tratante decir si está infectado con tal o cual virus o no entonces es importante ahora para qué sirve el diagnóstico viral o sea para qué me someto yo al cepillo en la nariz ese tan incómodo o a un pinchazo pues porque realmente como dije es muy útil si nosotros sabemos exactamente qué virus nos está afectando porque el laboratorio no los da eso permite medidas de control efectivas aislamiento en el caso de influenza o de covid ¿verdad? diferenciar de otras enfermedades como dije mire zika vengue chikungunya fiebre amarilla son enfermedades que cursan con una clínica idéntica y hasta que no tenemos un diagnóstico de laboratorio no podemos saber si se trata de este o de otro virus o inclusive de una bacteria o un parásito entonces es importante el el diagnóstico de laboratorio porque como dije la clínica o el diagnóstico clínico es limitado también es importante para dar tratamiento apropiado cuando los hay que en el caso de los virus la mayoría de las veces no los hay pero en todo caso por ejemplo en el caso de las características infantiles es importante porque impide dar el tratamiento equivocado por ejemplo antibióticos en algunos casos debo decirlo los médicos a veces dan antibióticos después porque por ejemplo si uno tiene una influenza muy fuerte tiene laceraciones en el pulmón y eso a veces se infecta con bacterias entonces el antibiótico va después pero no debería ser la primera línea de elección en el caso de infecciones virales también el diagnóstico viral da paz mental señora su hijo lo que tiene es un rotavirus no hay tratamiento específico no pero hay tratamiento de sostén muy importante muy útil y su hijo va a estar bien en tres o cuatro días y es importante saber eso así que desde el punto de vista del paciente al menos yo puedo pensar en cuatro ventajas muy importantes para llevar a cabo el diagnóstico de laboratorio además desde el punto de vista de la salud pública el diagnóstico viral es importante porque permite la obtención de datos epidemiológicos la Secretaría de Salud lleva casos confirmados de dengue casos confirmados de zika y lo que usted quiera y eso está hecho en base a diagnóstico de laboratorio y también desde el punto de vista clínico o de investigación el diagnóstico permite evaluar la respuesta a vacunas la respuesta a tratamientos si una persona este se infectó o se curó si fue tratada en fin hay un montón de ventajas ahora que detectamos para el diagnóstico viral básicamente hay dos cosas que podemos detectar o los productos virales cuando estoy infectado tengo el virus adentro algún producto viral ya puede ser el virus directamente total infeccioso verdad que lo detecto por alguna técnica o el genoma del virus deben usar aquí la flecha si la ven o algún producto del virus es decir el diagnóstico está basado en la detección de productos virales y este tipo de diagnóstico de laboratorio es más específico ahí no hay error yo detecté por PCR por ejemplo lo vamos a ver más adelante el virus del SARS-CoV-2 ahí no hay vuelta pero otra manera de hacer diagnóstico es detectar los productos del huésped en respuesta a la infección y ahí básicamente lo que estamos hablando es de anticuerpos anticuerpos de tipo IgM como vamos a ver ahorita que son los primeros que aparecen o más tardíamente los anticuerpos de tipo IgG la detección de productos virales es más específica pero la detección de anticuerpos ya sea M o G es más fácil y además de eso la ventana de oportunidad es más grande porque los anticuerpos salen perdurar en el tiempo muchísimo más tiempo que el agente viral per se ¿Y qué técnicas utilizamos para hacer el diagnóstico? Pues cuando son los productos virales las técnicas que utilizamos son para aislar virus completos cultivos celulares y modelos animales esto es desde el punto de vista de la investigación desde el punto de vista del laboratorio clínico esto realmente nunca se hace y no cuenta digamos pero en el laboratorio clínico si detectan los genomas virales los ácidos nucleicos virales ya sea por PCR o por una prueba de amplificación isotérmica que se llaman LAMP o por ejemplo papiloma en una época se usaba captura de híbridos para detectar virus de papiloma humano en fin en todos estos casos yo estoy detectando el genoma viral PCR es la prueba de elección es el estado del arte es la que más se usa y es de la que oímos hablar con muchísima frecuencia aunque LAMP por algunas propiedades está tomando fuerza también puedo detectar antígenos virales ya sea por pruebas rápidas o por ensayos de lisa lo que más se utiliza son las pruebas rápidas para la proteína S de SARS para la proteína Nc1 de dengue ahorita vamos a ver ejemplos concretos ¿verdad? y los anticuerpos que usualmente se detectan por pruebas rápidas hay muchas muy buenas con relativa sensibilidad de especificidad también por ensayos de lisa ya un poco más a nivel de investigación y por inmunofluorescencia ya también un poco más a nivel de investigación entonces digamos que para el laboratorio clínico cuentan las pruebas rápidas para los anticuerpos las pruebas rápidas para los antígenos y las pruebas de PCR para la detección de genomas virales así se detectan ¿y dónde buscamos estos productos para hacer el diagnóstico? bueno dependiendo del virus esa pregunta es fácil si se trata de virus de influenza o de SARS en secreciones nasales también la saliva es muy apreciada como elemento de diagnóstico por la fácil obtención por ejemplo SARS se puede detectar en saliva heces cuando se trata de virus entéricos aquí me faltó en esta lista orina pero en algunos casos hay virus que se pueden detectar en orina en casos de infecciones del sistema nervioso central como por ejemplo por un herpe o este tipo de cosas se utiliza líquido cefalorraquí que es una muestra de difícil obtención pero también se utiliza exudado vaginal es la muestra de elección por ejemplo para el virus del papiloma y sangre o plasma digamos que es la muestra corporal más común y que se utiliza con mayor frecuencia para el diagnóstico de enfermedades virales siempre y cuando el virus en su ciclo de infección en el oeste tenga una fase en la sangre en el caso de los anticuerpos siempre es sangre o plasma porque ahí están también hay anticuerpos en mucosa pero para los efectos de diagnóstico casi siempre en el 99% de las veces es sangre o plasma entonces dicho estas generalidades vamos a ver ejemplos concretos de diagnóstico viral ¿verdad? por ejemplo en el caso del COVID-19 ¿cómo pulsa la enfermedad? ¿cómo se diagnostica? entonces fíjense y aquí vamos a reforzar algunos de los puntos que hice antes la carga viral ¿verdad? es cuando el virus circula en el cuerpo y está presente en el cuerpo en la nariz por ejemplo en los pulmones y esto se puede detectar por PCR aquí está escrito en español reacción de polimerasa en cadena de la polimerasa este y después también se puede detectar antígeno al principio de la enfermedad y después de cierto tiempo aparecen los anticuerpos de tipo IgM que se detectan y después los anticuerpos de tipo IgG entonces ¿cómo leemos estas pruebas? y esta es la lección que probablemente quiero que les quede de esta de esta clase si yo detecto carga viral o antígeno la persona está infectada como dijimos al principio si detecto anticuerpos de tipo IgM la persona está o estuvo infectada porque si se fijan esta raya roja perdón esta raya roja de alguna manera se solapa esta curva roja con las curvas moradas y verdes es decir que los anticuerpos anti IgM anti SARS aparecen un poquito antes de que desaparezca completamente el virus del cuerpo entonces los anticuerpos IgM denotan infección activa o infección muy reciente como digo yo M de inmediatez o sea hace poquito me estuve infectado puede que usted detecte todavía los anticuerpos anti IgM y ya el virus no está pero si es una indicación de que la infección fue muy reciente ahora bien también quiero que se fijen un poquito aquí en este eje estamos hablando de semanas y eso es lo que yo me refería cuando hablaba de la oportunidad la ventana de detección de antígenos de genomas virales o de anticuerpos IgM suele ser una ventana relativamente corta es decir o sea el paciente tiene que ir en el momento apropiado apenas se sienta mal para que las pruebas salgan positivas caso de COVID inclusive hay un periodo de incubación un poco más complicado pero básicamente es así o sea estamos hablando de dos o tres semanas donde la prueba de antígeno o de PCR es positiva PCR un poco más largo porque es más sensible y después en el tiempo quedan los anticuerpos anti IgG anti SARS-CoV-2 cuando una prueba es positiva de anticuerpos IgG la lectura de ese resultado es usted tuvo COVID ¿hace cuánto? un mes tres meses seis meses no lo sé solo sé que tuvo y esa información puede ser útil hay gente ahorita por ejemplo con las variantes nuevas de COVID y hay gente que no sabe si tuvo COVID y al tener IgG positiva para proteínas del virus sabe que tuvo COVID aquí voy a poner otro ejemplo con dengue ¿verdad? dengue puede dar infecciones primarias y secundarias hay circulación de virus por pocos días tres o cuatro días tres o cuatro días y en ese momento hay uno puede ser PCR positivo hay circulación de antígeno viral por muy pocos días también tres o cuatro días cinco días después de la fiebre y eso se detecta en pruebas rápidas el antígeno viral y hay circulación de IgM tal vez quince días después de la aparición de síntomas y por último hay circulación de IgG por mucho tiempo al igual que en el caso de COVID la detección de IgM o del antígeno detecta infección reciente o activa los laboratorios clínicos para aumentar la ventana de oportunidad de detección ahora están haciendo estos estuches de pruebas rápidas donde combinan en ese uno con IgM con IgG entonces la ventana de oportunidad se hace más grande después tengo aquí una que me voy a brincar por complicada y me voy a ir en los últimos seis minutos que me quedan hablar de tratamientos les voy a decir una cosa el desarrollo de antivirales ha sido lento doloroso y difícil por las razones que la doctora Lorena ayer les explicó los virus se replican en íntima o en estrecha relación con la célula huésped y es muy difícil desde el punto de vista farmacológico pegarle al virus sin pegarle a la célula o sea dicho de una manera un poco a la ligera el virus se camufla de tal manera dentro de la célula que resulta difícil desde el punto de vista farmacológico pegarle al virus sin afectar la célula cosa por ejemplo que no ocurre con los antibióticos como resultado de esta dificultad muchísimas enfermedades virales carecen de tratamientos específicos de antivirales de hecho la mayoría de las infecciones virales no cuentan con tratamiento específico ni dengue ni zika ni chikungunya ni este rotavirus ni calicivirus en fin un montón sin embargo sin embargo hay dos aspectos de la dos puntos o dos características virales que suelen ser usualmente atacadas desde el punto de vista de los antivirales o sea la identificación de danas terapéuticas es un virus difícil y la búsqueda es permanente y a eso nos dedicamos mucho de los virólogos que estamos en este foro pero hay dos actividades enzimáticas de los virus que son blancos clásicos de antivirales por excelencia uno de las enzimas polimerasas de RNA dependientes de ARN o de ADN o sea y les recuerdo un poquito biología de la prepa nosotros copiamos el RNA mensajero para la producción de proteína a partir del ADN genómico de la célula es decir nuestras polimerasas son polimerasas de ARN dependientes de ADN los virus tienen polimerasas de RNA dependientes de RNA que no existen en los eucariotes no existen en nosotros o polimerasas de ADN dependientes de RNA que tampoco existen en nosotros es las llamadas transcritasas reversas entonces estas dos enzimas estas dos polimerasas de RNA dependientes de RNA o de DNA son blancos clásicos del ataque antiviral y de muchos de los antivirales que se han desarrollado hoy en día ahorita les explico cómo funcionan estos antivirales y la otro el otro blanco son las enzimas proteolíticas de los virus un ejemplo clásico que está en el mercado es la neuraminidasa del virus de influenza es una enzima que está en la superficie del virus necesaria para la liberación y la propagación del virus dentro del cuerpo y esa se puede bloquear esta neuraminidasa con esta droga que se llama Oseltamivir el nombre comercial es Tamiflu cómo funcionan los antivirales basados en el ataque a las polimerasas virales pues como digo yo engañando a las polimerasas para con análisis con análogos de nucleótidos en una situación normal el virus replica su RNA con la polimerasa viral a partir del RNA viral y están los nucleócidos adenina guanina citocina y se forma el RNA viral sin embargo los análogos de nucleótidos son similares a los nucleótidos naturales la polimerasa los toma pero están modificados químicamente de manera que cuando ingresan a la cadena que están haciendo que se está replicando del genoma viral se detiene la síntesis porque algo le falta a este eslabón para que conecte con el siguiente y de esto tenemos muchísimos ejemplos hay más de 50 análogos de nucleótidos disponibles para los infectólogos AZT la bombidina todos terminan en Vir usualmente así que cuando ustedes vean una droga como rendesivir se trata de un análogo de nucleótidos muy probablemente además la disposición de o sea hay muchísimos análogos de nucleótidos desarrollados más de 50 entonces por ejemplo cuando aparece una enfermedad nueva como el SARS se busca el reposicionamiento de estos análogos para tratar enfermedades nuevas entonces por ejemplo cuando sale SARS aunque no hay antivirales específicos para SARS la gente enseguida empieza a probar todos los que se tienen y que pudieran ser este candidatos a impedir el desarrollo de la enfermedad Rendecivir es un ejemplo de uno que se usa para SARS no fue desarrollado para SARS pero pues las pruebas clínicas y de laboratorio demostraron que pudiera ser útil aquí también está la ciclover que usamos para el fuego labial como por ejemplo y este como digo yo el tema de los antivirales es difícil pero no imposible y en el caso de HIV y de hepatitis C son casos de éxito en la hepatitis C hoy en día se cura se cura y el HIV pues se controla no se cura pero se controla hay personas que viven años ahora con estas terapias y hay mucho aquí a las terapias que han sido exitosas para HIV y para hepatitis C como bien saben y lo va a explicar Ramón ahora un poco más los virus mutan y mutan mucho y se hacen rápidamente resistentes a alguna droga que se pueda utilizar contra ellos sin embargo combinando varias drogas antivirales a la vez como por ejemplo un inhibidor de proteasa un un análogo de nucleócido y alguna otra proteína alguna otra droga que inhiba por ejemplo la integración del genoma del virus el genoma de la célula combinando los tres se ha logrado impedir el desarrollo de resistencia y se ha logrado manejar farmacológicamente al paciente con éxito como dije la hepatitis C hoy en día se cura y el HIV este se controla el manejo de estas drogas debo decirlo es súper complejo súper complejo y requiere de infectólogos expertos en el manejo de esta clase de enfermedad no es cuestión de meterse en Google y ver qué método es bien complicado me digo hay meses de 50 análogos para tratar HIV por ejemplo y de drogas para tratar HIV cómo las combinas es se requiere de un médico experto y finalmente la última diapo que tengo ya estoy en tiempo es quisiera hablarles de los nuevos tratamientos para virus que no están basados en fármacos sino en biológicos y en este caso está habiendo el desarrollo de anticuerpos monoclonales anticuerpos monoclonales humanizados que pueden utilizarse para el tratamiento de pacientes este por ejemplo Ebushel es una combinación de dos anticuerpos monoclonales dirigidos contra la proteína S del virus de SARS-CoV-2 y que administrados apropiadamente en el momento justo pueden impedir la unión del virus a la célula y favorecer el desarrollo de la enfermedad en el paciente impedir la propagación en este caso de nuevo estos cosas tienen indicaciones de uso muy 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 específicas pero yo siento que vamos a ver muy pronto esto es uno que está ahorita en la prensa en todos lados otros anticuerpos monoclonales para ser utilizados en el tratamiento de las enfermedades virales esto es tecnología siglo XXI total estos anticuerpos son monoclonales pero humanizados nada más se retiene la fracción del anticuerpo que se une al virus de ratón y el resto del anticuerpo se humaniza para que el cuerpo no lo rechace cuando se le inyecta entonces son anticuerpos como quiméricos donde el punto de unión al antígeno es de ratón pero el resto es quimérico y esta es la última y muchas gracias por su atención muchísimas gracias excelente presentación doctor Ramón González por favor bueno pues muy buenas tardes me da mucho gusto estar aquí con ustedes y también ser el último en presentar porque seguramente podré aprovechar todo lo que ya dijeron Lorena Selene y Juan y que ha comentado también Susana entonces como saben me toca a mí hablarles sobre vacunas y mutaciones y siendo esto un curso de virología decidí darle una una abordar el tema desde un punto de vista quizá un poco menos médico y más general ya me dirán ustedes si les parece útil lo que les voy a presentar y ojalá que me puedan decir todas las dudas que surjan entonces quisiera empezar con algunos conceptos generales relativamente sencillos de decir pero no tan sencillos de entender sabemos todos que todos los seres vivos están interrelacionados ya lo decía tanto Lorena como Selene ayer pero también sabemos que la mayoría de los seres vivos en la biosfera son microorganismos y sobre todo en lo que se ha podido entender en los últimos alrededor de 20 años se puede estimar que los virus son al menos 10 veces más numerosos que todos los seres vivos y les pongo aquí una cita de Lynn Margulis en la que les pongo la traducción en español abajo la traducción es mía por cierto en la que dice que no podemos curarnos de nuestros virus como tampoco podríamos librarnos de los lóbulos frontales de nuestro cerebro somos nuestros virus dice Lynn Margulis y lo que quieren esta representación artística del árbol de la vida de todas las cosas vivas en donde déjenme poner el apuntador en donde en la raíz está el último ancestro común de todas las cosas vivas alrededor de unos 3.800 millones de años y luego cada una de las de las ramas que representa algunas en este en esta representación de los de los diferentes tipos de organismos que existen en el planeta actualmente y la idea es pues esto representar y que estamos interrelacionados ahora parece claro que cada organismo cada uno de los que están representados en esta en este árbol seguramente todos los que faltan puede ser infectado está infectado como señalaba ayer Lorena o ha estado infectado por algún virus o varios o múltiples virus a lo largo de su historia natural entonces estas son creo que ideas que es importante tener en cuenta para lo que sigue que les quiero platicar sobre vacunas y mutaciones esta interrelación que hay entre todos estos organismos conectados los conocemos como diferentes tipos de simbiosis cómo se relacionan los organismos entre ellos y esas relaciones pueden ser de beneficio mutuo que les decimos mutualismo en donde les pongo ejemplos muy sencillitos como la interacción de las abejas con las flores en donde las flores o la planta se se beneficia por la polinización que le provee la visita de la abeja y por supuesto pues la abeja obtiene alimento de ahí hay también relaciones comensales en las que para la ballena no tiene algún efecto ser colonizada por organismos que básicamente habitan sobre su piel obteniendo alimento y luego las relaciones que son de parásitos el parasitismo en donde uno de los dos organismos obtiene alimento y se beneficia por eso pero afecta negativamente produciéndole alguna enfermedad y en muchos casos incluso la muerte al organismo que está colonizando o infectando entonces dependiendo del caso estas interrelaciones pueden tener efectos nocivos benéficos o cuando menos como los hemos estudiado en general algunos que ni siquiera son notables ayer una de las preguntas muy interesantes que surgió es si había virus buenos para los humanos y como lo comentaron Selene y Lorena pues desde luego que los hay y hay muchos ejemplos no solamente para humanos sino para muchos otros organismos en donde la relación virus organismo infectado tiene un efecto de beneficio mutuo hay mutualismo y en algunos casos que todavía no entendemos bien seguramente hay cuando menos alguna relación con mensal habría que señalar que en esta interrelación y la evolución de los virus con las cosas vivas pues ha habido una participación de los virus en la evolución de los organismos biológicos bien importantes es decir al fin y al cabo los virus hacen parte de esta evolución y desde un punto de vista de análisis de la microbiota es decir todos aquellos microorganismos que pueden habitar a los animales como nosotros pues van a acompañados también de lo que se conoce o se propone como virobiota que incluye los virus que infectan a plantas a los virus que infectan animales a los virus que infectan a todos los diferentes tipos de organismos incluidas las bacterias como ponen aquí en este diagrama los bacteriofagos entonces la relación entre parásitos relaciones mutualistas o comensalistas se conocen y vaya están digamos que estudiándose mucho porque es muy claro que los efectos que tienen la relación entre los diferentes organismos pues resultan en que haya o no enfermedad haya o no un beneficio en todo caso de todos modos para estas relaciones mutualistas hay varios ejemplos de mutualismo condicionado para herpes por ejemplo o relaciones simbióticas primarias con la presencia de los retrovirus endógenos en diferentes animales incluidos los humanos o la simbiosis secundaria por la presencia de bacteriofagos en la microbiota de los diferentes animales ahora todas estas relaciones al fin y al cabo lo que en lo que resultan es que en algunos casos los organismos se tienen que defender de la presencia del otro en algunos casos esa invasión del organismo que resulta ser un parásito pues tiene que ser evitada o combatida y esto lleva a la evolución de mecanismos de defensa en los diferentes tipos de organismos incluidos nosotros algunas de las defensas son intrínsecas son barreras físicas o químicas barreras físicas podemos pensar por ejemplo en la piel como veremos ahorita la mayor parte de los virus tienen acceso a infectar a los organismos a través de mucosas ahorita les hablaré un poquito de eso pero además también hay barreras químicas como las enzimas que producimos en la saliva el ambiente tan hostil del estómago por ejemplo para infecciones gastrointestinales etcétera pero además hay un segundo componente que son las defensas del sistema inmune del que ahorita les voy a platicar con algo de detalle espero que no sea excesivamente técnico lo vamos viendo paso por paso primero entonces hay que considerar cuáles como les decía son las vías de entrada común de virus y microorganismos a un animal como nosotros y cuáles por lo tanto son también las posibles vías de transmisión con corona estamos muy acostumbrados a esta imagen en la que al respirar al estorudar al toser pues estamos constantemente expulsando gotitas en las que puede haber cantidades suficientes de virus como para contagiar a otras personas en todo caso si este círculo una representación muy muy general de un animal con boca ano sistema respiratorio un sistema gastrointestinal urogenital si lo que muestra son justamente que esos son los sitios principales de entrada de virus a través de la boca con comida y bebidas si y que puedan alcanzar pues las vías respiratorias gastrointestinales o a través de contacto sexual para las para para el contacto urogenital en el caso de los artrópodos que son vectores muy importantes para transmisión de virus estos pues esencialmente traspasan esta barrera física de la que les decía de la piel esencialmente inyectando los virus que son transmitidos por 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 insectos también un daño mecánico en la piel puede resultar en que se exponen tejidos que son susceptibles a la infección y por lo y por lo por supuesto también el caso de mordedura y aquí puede uno imaginarse en este diagrama tan sencillito también la transmisión por otros tipos de vectores qué es lo que sucede cuando entran entonces agentes ajenos al cuerpo pues estos el sistema inmunológico los ve como una invasión y quizás sea útil imaginarnos lo que nos pasa cuando nos encajamos una astilla esta astilla hace una herida en la piel y sobre la astilla como cualquier objeto en el planeta seguramente estará cubierto por muchos tipos diferentes de microorganismos especialmente de bacterias y entonces la introducción de estos microorganismos va a ser detectada por células del sistema inmunológico que funcionan como sentinelas que llevan a un proceso inflamatorio en donde hay presencia de dolor por la hinchazón enrojecimiento aumento de temperatura en esa zona y estas células empiezan a detectar que hay un agente invasor un agente que es ajeno al cuerpo estas células y el sistema inmunológico es bien complejo no se preocupen no me voy a meter en muchísimos detalles simplemente les pongo este par de imágenes como para decir cuáles son los protagonistas del sistema que se encarga de combatir infecciones son células que se producen en la médula ósea como células madre y que van especializándose en la medida que se multiplican formando los diferentes tipos de células que tenemos en la sangre como los glóbulos rojos las plaquetas los mieloblastos seguramente todos los que se hayan hecho análisis de sangre han visto estos términos de osinófilos neutrófilos y vasófilos no se preocupen no les voy a hablar de ellos porque no nos daría tiempo y luego hay otro linaje que son las células linfoides en donde se producen los tres principales de los que queremos hablar hoy que son los linfocitos B T y las células asesinas naturales estas son coordinadas por diferentes órganos y regiones del cuerpo como son los nódulos linfáticos las adenoides las amígdalas y que son transportados por los vasos linfáticos si lo si imaginamos al sistema inmune funcionando durante una infección y aquí tomemos de ejemplo a SARS-CoV-2 podemos imaginar que su entrada por supuesto es por boca y nariz y alcanza principalmente las vías respiratorias aunque sabemos que puede ir también a vías gastrointestinales pero tomemos como ejemplo las vías respiratorias puede quedarse en vías respiratorias superiores o viajar a vías respiratorias inferiores o incluso alveolos y aquí entonces iniciarían una infección y con la infección estos se irán encontrando con dos tipos celulares adicionales que son cruciales para montar la respuesta que son de estas centinelas que estaban en el ejemplo de la astilla que les mostré hace un momentito estas son las células dendríticas y los macrófagos que le presentan a las otras células del sistema inmune partes de este organismo invasor y en los nódulos linfáticos se coordina la respuesta que lleva a que estas células que están encargadas de defendernos que son las células que se llaman T citotóxicas los linfocitos B que producen anticuerpos y luego las células B y T de memoria ahora pueden responder a la presencia de esa infección induciendo la muerte de las células infectadas una inmunidad a largo plazo como para poder volver a responder contra esta misma infección o alguna parecida y la producción de anticuerpos que como nos mostró Juan en las últimas imágenes al unirse a la superficie de las moléculas del virus interfieren con su interacción con la célula que infecta el sistema inmune con la vacunación funciona esencialmente igual entonces lo que tenemos es esta partícula viral con la que podemos decidir cuáles son las regiones de las moléculas contra las que se establece la respuesta inmune en una infección y utilizarlas el caso específico aquí es el dominio de unión al receptor de la proteína S de SARS-CoV-2 que puede prepararse con alguna tecnología para vacunas como las que seguramente ustedes han estado viendo a lo largo de toda la pandemia como proteínas recombinantes como virus atenuados aunque se han usado menos como virus inactivados como vectores virales de algún tipo o como los RN mensajeros o en algunos casos ADN aquí en vez de que haya una entrada a un sistema respiratorio del organismo lo que ocurre es que hay una inyección pero que lo que en lo que resulta es en la activación de la respuesta inmune tal y como sucedería en una infección y resulta entonces en que las células que exponen a estos antígenos a esta pequeña parte de la molécula del virus o los anticuerpos que se producen contra esa proteína de superficie resultarán en inmunidad a largo plazo entonces en esencia las vacunas funcionan como ocurre de forma natural el aprendizaje del sistema inmune como defensa en la interrelación natural entre los seres vivos cada vez que nos encontramos y aquí una parte que es muy importante es pensar en cómo es el desarrollo y aprendizaje del sistema inmunológico a lo largo de la vida de un organismo pensando en el humano en un neonato el sistema inmunológico no está completamente desarrollado es inmaduro y es muy importante porque el neonato no podría ponerse a responder contra todo lo ajeno no podría aprender a comerse así fuera porque cada vez que nos comemos una planta o que nos comemos un animal no podríamos estar respondiendo como si fuera un organismo ajeno y entonces el sistema inmune de un innato es como si no estuviera encendido todavía completamente y va aprendiendo conforme va madurando a lo largo de los primeros años de la infancia ¿ok? ahora una cosa fundamental es que sabemos bien cómo han funcionado y aquí les pongo solamente algunos ejemplos la erradicación de la viruela ha prevenido alrededor de 5 millones de muertes por año si uno hace cálculos del daño que hacía proyectado a lo largo del tiempo es decir que entre 1980 y 2018 se habrían salvado de 150 a 200 millones de vidas alrededor de 2 a 3 millones de muertes por año se previenen con la vacunación contra dipteria tétanos tosferina y sarampión ahora la cobertura ha mejorado mucho a lo largo de los últimos 30 años pero todavía para 2018 alrededor de 13 millones de niños no fueron vacunados un problema que es muy serio es que hay un crecimiento en ideas en contra del uso de las vacunas sin embargo afortunadamente todavía 9 de cada 10 personas en el mundo consideran que es importante vacunar a los niños entonces creo que aunque hay que continuar el esfuerzo por pues tener una conversación con aquellas personas que no están o convencidas o están en contra de las vacunas puedan en una de esas recapacitar y me paso a mutaciones cosas que están bastante ligadas al fin y al cabo y por eso me quedo con el arbolito este que les mostré en el inicio las mutaciones son el cambio genético que lleva o que permite adaptación y evolución de los seres vivos de manera que este árbol es posible por las mutaciones que ocurren en la vida en la reproducción de todos los organismos como ustedes saben y como ya nos dijo Lorena y luego Juan los ácidos nucleicos son el material genético de todas las formas de vida como nos dijo Lorena en los virus el material genético puede ser DNA o RNA de muchas formas diferentes pero aquí lo que les quiero mostrar con esta caricatura tan sencilla es que cuando una molécula de DNA se duplica cuando se replica en la duplicación de una célula cuando una célula se reproduce lo que ocurre es que se copian cada una de las dos cadenas de DNA para generar dos moléculas de DNA de doble cadena hijas aquí podemos ver a estas enzimas que nos decía Juan ahorita la ADN polimerasa se encarga esencialmente de copiar una de las cadenas cada una en una dirección entonces una molécula hija tiene una cadena que es original de la molécula madre y una cadena nueva de la molécula hija en una caricatura un poco más simple si vemos un pedacito de ADN original separamos las dos cadenas y al copiarse cada una de las dos produciríamos entonces las dos moléculas hijas que son idénticas al ADN original pero las polimerasas incorporan errores al copiar y estos errores pueden resultar en sustituciones como lo vemos en el ejemplo de aquí arriba en donde debería de haberse copiado una G se inserta una C o puede haber inserciones en el que se adiciona un nucleótido que no es copiado sino que simplemente se inserta o lo contrario se salta al copiar la polimerasa se salta uno de los nucleótidos y entonces resulta en una delesión estos cambios pueden o no tener un efecto dependiendo de en donde ocurren y cuáles son pueden tener un efecto sobre el gen sobre todo sobre lo que codifica el gen si recuerdan los genes codifican proteínas y las proteínas son las que tienen actividad biológica ya sea que funcionan como una una parte estructural de un virus o una parte funcional en el ciclo de replicación viral si una sustitución inserción o delesión tienen un efecto sobre la configuración de una proteína pueden tener un efecto sobre su actividad y ese efecto puede ser negativo de manera que la actividad de esa proteína disminuya o hasta desaparezca o puede ser positivo haciendo a esa proteína más estable más activa y entonces puede tener un efecto digamos positivo para la para la proteína y por lo tanto posiblemente para el virus ahora una cosa bien importante que decía Selene ayer es que estos cambios son aleatorios si suceden completamente al azar de acuerdo una vez más como nos dijo Lorena los genomas virales pueden ser ADN o ARN y hay una cosa que es bien interesante los virus con genomas de ADN pues son copiados por ADN polimerasas que tienen una muy baja frecuencia de error porque tienen un mecanismo de corrección de estos errores mientras que los virus con genomas de ARN tienen una muy alta frecuencia de error porque no tienen este mecanismo de corrección de errores ahora en todo caso de todos modos es importante imaginarnos que los virus producen grandes números de progenie si si nos imaginamos el número de partículas virales infecciosas que se producen durante una infección en un organismo si en un espacio de cuatro días se produce el mismo número de partículas virales que todos los humanos que han existido a lo largo de la historia de la humanidad entonces aunque puede haber diferencias en las tasas de error entre virus de ADN o de ARN en ambos casos pueden haber altas frecuencias de error si uno lo compara con organismos celulares entonces las mutaciones son muy frecuentes y los cambios entonces en los virus son muy frecuentes ahora estos mecanismos que les mostré de mutación por error no son los únicos también puede haber mecanismos de recombinación y de redistribución digamos de material genético en una infección pero eso creo que lo tengo que dejar como para otra presentación porque no me daría tiempo de presentárselos en esta si pensamos solamente en SARS-CoV-2 les estoy mostrando esta diapositiva que es un poco compleja pero imaginemos que esta raya de aquí arriba con cada uno de sus rectangulitos es la representación de un genoma de RNA de polaridad positiva de SARS-CoV-2 en donde están representados cada uno de sus genes estos son transcritos a partir de esta molécula que fue copiada de la de polaridad positiva pero en corona que pertenece a los nidos virales porque tiene un mecanismo anidado de producción de sus RNAs mensajeros se producen todos estos mensajeros a partir de esta región de aquí que resultan en ciertos nudos de moléculas en el momento que se están produciendo que favorecen el que se generen recombinaciones entre regiones del genoma del virus como que se intercambian pedazos y entonces eso aumenta el número posible de cambios y de variantes en mi caso de coronavirus que resultarían en esto que ustedes seguramente lo han visto ya representado de muchas maneras diferentes estas mutaciones estos cambios aleatorios que se presentan pues resulta que aparecen por supuesto en diferentes componentes en diferentes proteínas del virus pero aquellos que están en las moléculas de superficie son particularmente interesantes porque cambian la interacción o potencialmente pueden cambiar la interacción de esta proteína de la superficie con el receptor en la célula que infecta y por lo tanto resultar en que cambien algunas de las características de transmisibilidad de infección de facilidad con la que pueden infectar un tipo celular u otro etcétera y quiero terminar con esta diapositiva que le robé a Selena porque al fin y al cabo un poco lo que quise transmitirles desde el principio es que la interrelación entre los seres vivos incluye a los virus y entonces en este concepto de una salud tan importante como para entender que mientras la biosfera completa no esté en un estado sano los humanos tampoco podremos pretender estarlo pues es un mensaje que creo que tendremos que quedarnos para seguirlo trabajando y con eso termino muchas gracias muchísimas gracias muy interesantes las dos pláticas que tan cierto tiene que algunas personas son biológicamente más propensas o más resistentes a determinadas enfermedades causadas por virus debido a alteraciones genéticas yo puedo contestar esa pregunta muy bien hola mira José Ramón este absolutamente sí y absolutamente sabemos bien poquito del tema es decir tú puedes pensar que ciertas personas por ejemplo que tienen una respuesta pobre de interferón son más propensas a infecciones pero la verdad es que los estudios que hay son pocos y la penetración que se ha visto de esas mutaciones es limitada por ejemplo yo conozco uno en particular en dengue y hicieron un estudio sobre mutaciones puntuales y cambios en la respuesta a TNF alfa y a otras cosas y si hay cierta asociación entre mutaciones puntuales y la presencia de dengue hemorrágico contra dengue clásico pero son bien poquitos o sea que todavía la tarea nos queda por hacer y en los que hay la respuesta no es de todo nada este hay también este como te digo estudios que sugieren que una ancestría africana negra protege contra dengue hemorrágico y tiene que ver con metabolismo de lípidos hay buenos estudios en el tema pero de nuevo contados o sea te caben te sobran dedos de la mano para contar los estudios bien hechos en el tema y los médicos lo saben no bueno cada caso cada quien y tal pero el sustento digamos bibliográfico es limitadísimo aunque la lógica lo que te dice es que claro cada persona es cada persona pero sí sí exactamente o sea somos individuales cada uno somos diferentes cada uno cada quien reacciona de manera diferente a muchas cosas a las vacunas entre otras y la medicina del futuro yo no sé o sea cuando veíamos los supersónicos pensábamos que el siglo veintiuno iba vamos a tener carros voladores pero la medicina del futuro es PPP personalizada preventiva y participativa y en el personalizada quiere decir que a lo mejor lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para Susana o no necesariamente es bueno para mí y así vamos pero cuando llegará ese futuro y si lo veremos con la sequía que estamos hablando hace poco no lo sé pero eso está en la agenda digamos ¿Es factible diseñar una vacuna universal para SARS-CoV-2 y para cuándo podríamos contar con ella? Bueno universal probablemente no alguna que pretenda cuando menos cubrir la mayor parte de las variantes o al menos algunas cuantas sí sin embargo bueno como hemos visto a través de las mutaciones y con los números grandes de infecciones que todavía tendremos durante un tiempo seguramente seguirán surgiendo diferentes variantes de manera que aunque se produjera una vacuna que puede funcionar para varios de los de los diferentes coronavirus pues difícilmente podemos pensar que es universal y permanente entonces en todo caso quizá tendrá que seguir haciendo diferentes vacunas o aplicaciones estacionales eso veremos cómo 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 se instala sí muchas gracias para influenza se está buscando una vacuna universal así es pero llevan años o sea no es algo trivial exacto no es coser y cantar exactamente exacto en un mundo globalizado y con una población mundial con alta movilidad cuáles son las medidas que desde su perspectiva deben tomarse apenas se tenga noticia de un virus con alta patogenicidad con el fin de tener una efectiva contención este pues cuáles son las medidas pues las primeras medidas son vigilancia no vigilancia epidemiológica saber ese virus tener muy rápido pruebas de diagnóstico que nos permitan monitorear cómo se está moviendo dónde está dónde no está y pues las medidas epidemiológicas clásicas de cerco sanitario o sea si encuentras un caso tienes que ir a buscar a los contactos para ver si hay más casos y eso pues en realidad ese control solo se puede hacer cuando estás muy empezando el brote ya que tienes cientos y miles de casos ya no hay manera de hacer este control pero eso es pues lo que permitiría si eres si eres capaz de detectar muy temprano un brote eso yo creo que sería la primera medida no y pues este pues desde luego este pues siempre tener inversión en investigación de tal manera que los avances en posibles antivirales o en vacunas o en comprender a los nuevos virus este pues sean más sencillos y lleven menos tiempo porque no se hacen cercos sanitarios de cerrar países por ejemplo no o sea porque no cerramos todas las fronteras con China y nadie ni un chino va ni viene eso no es posible en la realidad pero además un elemento que es muy importante es que cuando nos damos cuenta de que hay un brote de estos de virus que no conocíamos antes es porque ya hay demasiadas personas enfermas entonces lo que pasó ahora en China en Wuhan por ejemplo es que quizás ya había enfermos por todo el mundo pero todavía no había una coincidencia de diagnóstico que nos permitiera levantar las alertas entonces los cercos que hicieron en Wuhan no es que no hayan servido es que quizás no conocíamos al virus y nos tardamos en juntar dos más dos o sea todas las personas que andaban con gripa en los hospitales nunca se pensó pues que esto era algo nuevo hasta que se juntaron demasiados en muchos lados y que no esto está rarísimo las detectamos más tarde de lo que quisiéramos porque físicamente no es posible hacerlo de otra manera pero bueno y Ramón dio la plática de vacunas pero yo voy a empezar diciendo lo siguiente como todo procedimiento médico hasta tomarse una aspirina hay una relación riesgo-beneficio y eso es importante que lo tengamos claro ahora bien no hay ninguna intervención médica y quiero que esto quede muy claro con una mejor relación riesgo-beneficio que una vacuna eso es importante la única medida y esto lo digo igual con todas sus letras de salud pública de mayor impacto en la salud que las vacunas en el agua potable no hay otra entonces pues son procedimientos médicos que tienen su fiel y pues hay personas que una vacuna maravillosa que es la vacuna contra polio a veces hay casos de poliomielitis asociada vacuna pero si vemos los casos que se previnieron de poliomielitis paralítica en relación a las vacunas no hay discusión o sea y hay una cosa que como yo como personas yo quiero que ustedes piensen una cosa es la salud pública y otra cosa es la salud del individuo si yo me vacuno contra COVID y me va mal es una tragedia en mi familia y hay personas que le han dado estas coagulopatías generalizadas pero desde el punto de vista salud pública ese caso es poco importante aunque sea mi hija o mi esposa entonces cuando se toman decisiones en términos de vacunación masiva se está pensando en la salud pública y aquí es difícil de tragar esto pero la salud pública está por encima de la salud de los individuos y las estadísticas favorecen ampliamente la aplicación de vacunas que usualmente cuando salen a la luz pública han venido con un montón de pruebas y eso se los digo también con toda responsabilidad no hay atajos ni se cortan caminos en el desarrollo de las vacunas algo que es interesante es que probablemente las vacunas para COVID han sido de las que han tenido mayor escrutinio de las que han sido más cuidadas entonces el que se hayan desarrollado tan ágilmente con tan poquito tiempo que por supuesto le dio muchísima desconfianza a tanta gente pues no quiso decir que no se haya justamente cuidado paso por paso ¿no? Sí Yo quisiera preguntarles ¿cómo consideran que la pandemia cambió a la comunidad de virologos en México en términos de comunicación y sobre todo ¿cómo debería de cambiar la formación de las futuras generaciones de virologos para que puedan comunicarse mejor hacia la población? ¿Puedo? Sí yo después de Ramón normalmente a ver de los 30 años que llevo yo dedicado a virología antes de la pandemia no había tenido ni oportunidad ni necesidad de comunicarme así con periodistas por ejemplo ¿sí? Y entonces sí cambió completamente ¿no? porque tiene uno que ponerse a pensar en cómo comunicar las cosas sin ser excesivamente técnico y además ser claro y desafortunadamente no puede uno saberlo hasta que no tiene retroalimentación pero es un esfuerzo y una cosa y una cosa que yo creo que para mí ha sido importantísimo es llevar cursos llevar cursos de cómo comunicar y de cómo escribir por supuesto que he llevado cursos y hasta la fecha ahorita tuve comunicación para escribir unas cuestiones de Viruela del Mono con unos chicos de ahí de Sin Vestad y la forma en la que ustedes escriben es maravillosa o sea realmente es bien difícil ¿no? nosotros estamos como muy acostumbrados a una forma técnica entonces esta relación creo que es súper importante porque al final del día nosotros a lo mejor traemos la información y ustedes la comprenden y además la escriben de una manera mucho más padre que nosotros ¿no? entonces creo que esta interacción entre nosotros como virólogos y ustedes como comunicadores de la ciencia es vital para poder tener un resultado pues que tenga un impacto hacia la sociedad y que la sociedad entienda de acuerdo con su en su experiencia ¿qué tanto previene o ayuda la vacuna clásica de la viruela contra la enfermedad de la viruela del mono? Es muy vieja es muy vieja la vacuna supongo para mí pero tú tú estás o sea ahí está la respuesta oficial que es que no sabemos o sea porque no sabemos cómo una vacuna que se se dejó aplicar hace no sé yo la tengo pero me la pusieron cuando tenía como 10 años tengo 60 hace 40 años por lo menos cómo cómo esa vacuna o sea cuál es la qué tanto dura esa inmunidad y entonces pero está la respuesta no oficial que parece que está grabado aquí pero las vacunas atenuadas como la fiebre amarilla suelen generar inmunidad por muy 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 largo tiempo y entre los ortopoxvirus que son los virus que causan la viruela del mono y la viruela del humano hay bastante grado de reacción cruzada entonces uno pudiera esperar aunque la data no está que haya cierto grado de protección contra la viruela del mono en las personas que recibimos por antiguas o por vintage la vacuna de la viruela sí en México se dejó de poner esa vacuna en 1976 entonces bueno ustedes calculen después del 76 ya no se aplicó la vacuna en ninguna en México en ninguna parte pero no hay vacuna en este momento no es necesario que nadie se vacune no hay vacuna suficiente y la poca que hay que es de unas generaciones más modernas digamos es menos bueno es menos vintage que ya ya hicieron varias generaciones de esta misma vacuna la están usando para hacer cercos epidemiológicos si alguien estuvo con una persona que tiene viruela del mono puede ser vacunada y puede prevenir el contacto o van a vacunar cuando haya vacuna a la gente que estuvo muy cercana a este punto de contacto muy bien muchas felicidades a todos y gracias por estar aquí muchas gracias Susana Ramón Juan Selene Ana Lorena muchas gracias por su tiempo por su espacio por compartirnos esta información la verdad es que y bueno el objetivo siempre ha sido ese hacer puentes hacer redes mejorar la práctica de la comunicación y el periodismo entonces pues muchas gracias a todas y todos y pues un abrazo fuerte y muchas gracias a todos